Bienvenidos a Se extraña la nona, una nueva emisión, ah le copiaba ya yo, una nueva emisión de este envío periodístico, ahí va, ahí lo tenés, bueno, nada, hoy está un poquito soleado en la ciudad de Buenos Aires, abrimos las nubes en esta esquina, saludamos a esta bella esquina de gente que nos ha venido a visitar, como todos los miércoles, como están, como está Fran, Fran, como estás, bien, Grego, como andás, podés arrancar un poco más arriba, por favor, para mandar a la camina nueva, me quedas un poquito más arriba, por favor, presentalo al pelado, dale, 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 bienvenidos a Se extraña la nona, gente, ¿cómo está esto? Ahí está, otro miércoles soleado espectacular, afuera el aplauso de la gente que está fuerte, aplauso, grito, y luego, Francisco, ¿cómo estás? Bien, Grego, muchísimas gracias, volvemos a estudios, ahí te gustó más, me encantó, bueno, perfecto, bueno, el campeón del barco, hola, 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 José, ya se viaja al agua, capitán Cholowsky, ¿todo bien? Bien, bien, muy bien, muy bien, una alegría, eh, verte, feliz cumple, bueno, muchas gracias, fue el cumple de Juli Dullos ayer, que no estuvimos a la vida, ah, el de ellas fue, ah, pensé que había sido el mío, no, el de ellos, muy bien, ¿qué, dónde festejaste? ¿Qué hiciste? En mi casa, trabajando, primero, con Juli Dulli Dulli, abundancia, sí, acá me trajeron tortita, todo, regalos, hermoso, abundancia, bien, ¿se hace oficial algo más para el fin de semana? El fin de semana festejamos en la fiesta de Martín Rechimuzzi, la fiesta Aish, están todos invitados, hola, acá en la zona es, es en Deseo Club, esto es Agronomía Paternal, por ahí, ahí va, bueno, Ortúzar me dicen por acá, a los locales, perdón, el pelado tiene exclusividad con Brecht, perdón, no pude ir a otro lado, que no sea Brecht, firma un contrato de dos años con Brecht y solamente va a la Brecht, de hecho, saludo para Ponce y compañía, los quiero un montón, pero me impresiona como el pelado solo puede ir a la Brecht, ¿qué tenés? ¿Te estás cogiendo lositos? ¿Qué es lo que está pasando? Escuchá, boludo, me hiciste, porque me hiciste con una cosa, en ese club Isabel Deseo, la otra vez fue el aniversario de Matito, qué rápido, boludo, ¿Quién es Matito? Pero no vamos a entrar en eso, no, 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 me encantaría, ¿vamos este fin de semana? ¿Podemos ir a festejar algo los cuatro? Yo quiero una salida nocturna con José. Podría ser, vamos al cumple. Yo ya la tuve la salida nocturna. In the wish. Podemos visitar, metimos, metimos. Sí, pero puede estar mejor todavía, ¿no? Pero claro, todo es perfeccionable, sí, sí, sí. Sí, eso. Yo puedo decir algo. Perdón, estoy haciendo un repaso mental si podría este fin de semana, no, esa es mi demora. Sábado, ¿qué hora es Juli? Para la gente que está preocupada en el chat, a José no le echó la germo de la noche. 12. José no le echó a la germo de su casa y ahora está viviendo en la calle y se está dejando la barba y está jugando al linchera en absoluto. No, porque la gente va a estar preocupada, en serio, cae más barba, está como cae más deshilachado, no es que esté pasando un momento complicado de su vida, simplemente creo que está en la conformación de un personaje. No es que hay un divorcio de por medio. No, porque el look da, ya está, en algún momento iba a pasar, la familia lo dejó de lado. A divorcio. Sí, sí. Ahí como divorcio. Da un divorcio en un momento de año que es complicado, ya se viene el fin de año. Sí, sí. No, estaban buscando personajes, este... Asterix. Medios hechos mierda. Bien. Y me dijeron, a vos no te vamos a maquillar mucho, dejáte... Che, dejáte estar un poquito y ya... Tenías todo. Ya das el tare que estamos buscando. El físico de un rol estaba muy acoplado. Pero qué falta de respeto, una leyenda de la comedia, José del Silachado. José del Silachado. Qué lindo. Escuchame, antes de arrancar con este gran programa que tenemos hoy, muy vertiginoso, muy rico, muy ubérrimo, tenemos como grandes que somos, loco, tenemos que reconocer la derrota de la semana pasada que se diluye. La podríamos dejar que se diluya, pero no. Sí. Caballeros y nobles que somos, tenemos que decir, que lo de los pelados que quisimos organizar fue un tremendo fracaso. Sí. Nos echamos un moco, la vimos en los papeles que parecía fácil, o sea, había que juntar 32 peladas. ¡Eh! Campeón, nada más juntar 32 peladas. No, 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 no. Y los partidos que jugarlos, los jugamos y los perdimos, boludo. No llegamos a juntar ni la mitad de pelado que hacía falta, ni estuvimos cerca del empate tampoco. Tampoco. Entonces hay que saber reconocer la derrota. Patinamos con lo de los pelados. 17 creo que fue lo que más juntamos, ¿puede ser? Sí. Había que juntar 32 mínimo, 33 para romper el récord. No solamente que no logramos, sino que estuvimos muy lejos, loco. Nos quedó muy grande el desafío que largamos y pensamos que era una boludez. Y agradecerle a Alfa que nos dejó recontra, claro, que venía re lejos y todo. Ah, verdad. Y a los pelados que vinieron también, que muchos perdieron el laburo. Dos me dijeron que perdieron el laburo. No, pero yo quiero denunciar al toro, que se llenó la boca toda la semana y decía yo voy a venir, yo voy a venir. Y no vino. Y la boca de leche. Mirá si teníamos 32 pelados, faltaba el toro, no llegábamos porque no estaba el toro. Que se vaya la concha de su madre. Disculpame, ¿cómo? No, perdón, ¿qué, qué? Yo estuve, yo estuve, sentiste y me iba a poner sticker y todo. Hijo de puta. ¿Y qué pasó tú? ¿Usted lo vio al toro el miércoles pasado? No llegamos. Era en la esquina, Rey. No me acuerdo. Yo pasé por la esquina caminando, pero con la gorra puesta, capaz que por eso te confundió. No. Que se vaya la concha de su madre. Ok. Usted a mí me está engañando. Che, y recomendar el programa pasado, porque estuvo Yatra con Caro. Sí. El Bananero. Hubieron mil cosas. Digo, porque en este no van a haber tantas. Entonces, digo, pueden ir a ver. Sería muy rico. Y hablando de fracasos y errores de la semana pasada, pedí un beso enorme a María Becerra. Les mando un beso gigante. Un beso. Un beso. Saludo a María. Porque íbamos a poner la nota de ella antes en primetime. Y se nos... Había muchas cosas en el programa. Se nos fue el programa de las manos. Se nos fue un poquito de las manos. Así que perdón a María, a Val, a todo su equipo. Un beso. Vayan a escuchar a Agora, que la está rompiendo toda. Está en el top 50 de Argentina. Es un temón. Temayo. Sí, siempre los pone ahí arriba. Me encanta, me encanta María Becerra. Che, puedo decir algo porque siento que se me está yendo las manos y ya te dejo. Voy a decir esto solamente. Es un pie y no quiero hablar al respecto. Tuve la mala suerte de hoy el programa fumar antes de arrancar a hacerlo. Ah, sí, sí. Por obligación cercana a un compañero mío de mesa. Y no vamos a hablar de esto, pero solamente quiero decir que estoy recontra loco. Pero todos los programas fumás antes. No, no. No, no. No, no. De hecho, tuvimos una charla previa y me costó mucho hilar el hilo de la cuestión. Uno era porro, había. Cualquier cosa que diga hoy que no se me tome, no solamente en serio, sino que no tiene nada que ver con alguna cancelación o situación que después puede traer perjurios y lo demás. Eso, Gitor. Gitor, hay algo de Fran que quiero que presten atención, que Fran siempre está medio chino, pero ahora se le van para abajo como que están tristes. Para Poncha. Mirá la cámara, Fran. Mirá fijo la cámara y así. He disfrutado muchísimo el humo de tus labios. He disfrutado mucho el humo de tus labios. Mirá que está como risueño, como divertido en la boca. Bueno, la estoy pasando un poco mal, voy a decir la verdad. Entonces lo blanqueo así, si me caigo o algo saben que estoy en ese estado. Mirá, Duki en la remera está menos fumado que vos. Duki en la remera. Hacé la cara de Duki, pero ahí, a ver. A ver, dale. Trata, pero con el perfil derecho tuyo sería. No puede, todo le causa gracia. Cuesta ubicarse, ¿no? Ahí te cuesta. Claro, porque está todo dado vuelta, viste. La derecha la tenés a la izquierda, la izquierda a la derecha y se arma un quilombo de aquello. Abajo está Duki, arriba parece un castor. Ahí está. Es como el tire y empuje de las puertas de los comercios, ¿no? Lo que pedís, lo que te traen. No contemos mucho con vos, ese es el mensaje que nos quiere dar. Y si en algún momento me ven muy pálido, por favor hágame un RCP o algo, porque a mí me pegó muy fuerte esa verga. Nada, eso quiero decir. Qué hermoso. ¿Querés tirarte a dormir un ratito en el sillón? Por favor tirate. ¿Y si era algo dulce? Sí, una coquita te iba a decir. Che, haga un PNT de algo dulce, pero echamos. No podían esperar después de las 4 de la tarde. Bueno. Che, pero pará, Fran se fue y quedó ese graf ahí. Estaba Yayo ponchado y queda rarísimo. Le van a unir la carrera, tipo. Hermoso, hermoso. Mi hermoso de fondo. Qué lindo. Estoy re duro. Perfecto. Ahí está, ahí está. Bueno, cambia el aire, tranquilo. El tiempo está de tu lado. Sí. No te apures, no apures los procesos porque puede salir todo peor. Así que quédate tranquilo. José, no por exponer la intimidad del proyecto, pero vos viste el momento en el que me ofrecieron y dije que no. Vos lo viste ese momento en el que me ofrecieron y dije, no, no, hay que laburar. Mirá la diferencia. Sí, sí, yo estaba unos pasos atrás y vi que... A ser nonino. Soy profesional. Sí, y es que te ha volteado ahí. Ahí lo tenés. A ser noni, Francita. Ahí lo tenés. A descansar mucho. Y hay uno que es el... ¿Cómo se llama el creador de Frank? Frankestein. Ahí lo están asistiendo. Ahí lo están asistiendo. Es este. ¿Cuál es el...? ¿Cuál era? El que lo hace, digamos, porque es este que... Frankestein. Un viaje. El doctor Frankestein lo hace. El doctor Frankestein. Un viaje de porro. El... El no sé... El muñeco que crea nunca, no sé, no sé si tuvo nombre. ¿Hacemos un muñeco? Sí. ¿Cómo se llama? ¿François? ¿Eh? La criatura. La criatura, porque vos serías Frankestein, entonces vos creaste esto. Amigo ese porro es carísimo. A mí no me engañás. O sea, es muy fuerte, boludo. No, no, son... No. No, no, no. Yo no compro nada. No compro acá nada y no... Buena onda. Siempre buena onda. Siempre buena onda. Siempre buena onda. Por eso. Tiene razón acá el tío. Marley Shilly. Si es la autora. No, ella es la autora. La autora o la autriz. Y... Pero ¿cómo se llama el monstruo que creó? No, ahí viste. Monstruo de Frankestein. Es el monstruo de él, digamos. Él se llama Víctor Frankestein y Frankestein es su monstruo. Es el autor. El creador. Claro, se llama igual su monstruo. Qué hermoso. Ah, le puse el mismo nombre. Está parecido a Frank en la foto. Bueno, para cerrar la ventana de los pelados, el fracaso de los pelados, como somos muy buenos políticos y tengan en cuenta los partidos para la próxima elección, si nos hace falta. ¿Cómo salimos de un buen fracaso? Con un éxito. Claro. Nos subimos a un acopladito de un éxito que no es nuestro, pero bien vale la pena decir. Oh, my God. La placa de Olga. Un aplauso de la tribuna para mis suscriptores. Gracias. Vamos. La placa dorada que el animal de Miguel la usó para cortar un salame acá arriba. Está toda rayada. Y la otra también el año pasado le hizo lo mismo. Un millón de suscriptores. Está toda rayada. La dorada. Entonces nos montamos a este gran éxito y borramos de paso el gran fracaso que fueron los pelados. Estupendo. Éxito por fracaso. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen todos. Listo. Muchísimas gracias. Qué hermoso. Un millón. Un millón de suscriptores, boludo. La única persona en este canal que individualmente tiene una placa de un millón de suscriptores está sentado en esta mesa y es Frank Gómez. ¡Vamos, Frank! Pero es un crack. ¡Va, menguacho! Le estoy refugado. Bueno, muchísimas gracias. Capo. Enorme. Traten de no poncharme, Ale. ¿Hace cuánto la tenés vos, Frank? Una joda. Y como una... No sé, no. Dos años. Un año. ¿Qué hiciste cuando te llegó? ¿Cómo fue? De hecho, Grego, me cagó pedo. Yo no tenía... ¿Aspiraste una línea de tus y así arriba? No, no, no. No, boludo. No te desubiques porque está viendo mi hermana, Ale. Por favor. Quiero decir lo siguiente. No, cuando me llegó la tuve guardada un montón de tiempo. No la exhibí. Estabas escondidas en una esquina ahí atrás. Le digo, ponela. Y Grego me dijo eso. La tuvo guardada mucho tiempo, dijo. Y la tuvo guardada mucho tiempo, dijo. El pibe la tiene guardada, no la pone nunca. La tuvo guardada. Cuestión, ahora tengo una repisa con algo del Movistar. Y cositas así, tipo regalitos. A ver vos, un poquito. Qué rico. Pero, boludo, no hiciste... Concha de tu madre, ¿no te quedas una lagrimita? No dijiste como... No, me flasheó más creo que la de 100.000, boludo, porque era como un poco más difícil. Después es como... Ya en un momento cuando estás en 800.000, lo vas como proyectando y esperando. No es algo que te sorprende tener un millón de suscriptores, ¿me entendés? La de 100.000 es distinto porque estás haciendo crecer tu canal. Ok. Ahora... A mí me pasó eso, no sé. ¿Cuál es la placa de YouTube más hija de Ramil, puta culera, la que es muy difícil conseguir? No, que es un diamante que ya se la dieron a... Como 100 millones. A Cristiano Ronaldo se la dieron el mismo día, creo. Ah, ¿sí? ¿Cómo, cómo? Cristiano Ronaldo dice que va por Mr. Vista ahora. No entiendo. Ahora es YouTuber. Que bueno, voy a googlear porque... Cristiano Ronaldo era YouTuber. Busca, busca, busca. Se armó un canal de YouTube... ¿En serio Cristiano Ronaldo? Y pasó a casi todos. A ver. T-Series tiene 271 millones. ¿Con cuánto está Cristiano? Busquemos eso más fácil. Gracias. Sergio Dennis. Sergio Dennis, no creo que esté ahí arriba. Uno de los demás, de mayor habla hispana, es Fede Vigevani, que lo podemos traer acá. Viene pronto para acá. ¿Cómo es el vago? Fede Vigevani. Lo ve mi nieta ese. Sí, boludo. Nosotros vamos a hacer ahora un stream en Clutch con él. El jueves 10 de octubre. Pasó el chivo. Ahí tira el chivo. Va a venir a... Nos alquiló la canchita el loco. Uy, está re complicado. Ah, CR7. Ahí está. CR7 Deportes. No, pero eso es Fox Deportes. Ayúdame, porque estoy medio mezclado. No, no. ¿Eh? Julio. 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 Faltamente es aburrido, amigo. Todo lo que quiero lograr lo puedes lograr, boludo. En un día, sí. No, boludo. Estás haciendo una especie de podcast. Por eso cuando... Ah, a ver. El pibe, el piberío, todos pedimos, es que un día lo invita a Messi. Sería una linda charla. Sería una linda charla. Y va a pasar, ¿eh? ¿Messi tiene su podcast? Sí, sí. Sí, se llevan bien ellos, boludo. No tienen ningún quilombo mediático. Sí, tienen quilombo, boludo. No, cero. No tienen quilombo mediático. No hay chance. Boludo, vos sabés de algo vos. Contala de... Juliado, el hijo de Cristiano Ronaldo es fanático de Messi. Sí, eso ya se sabe. En el Balón de Oro del interior se saludan. ¿Quiénes se saludan? ¿Ellos? Sí. Sí. Te va tirando, para que vos la construyas. Ahí va. Te tira los materiales, vos tenés que armarte la casita. Que tire cemento también. Todo lo que voy a decir no es... Qué boludo. Todo lo que voy a decir yo es todo fuente de TikTok. Está hablando de serie. ¿Quito Ronaldo? Siempre a la ardida dice, Messi, 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 no me importa, que no se le reconoce. El tipo tiene excelencia, tiene disciplina. En una entrevista que le hacen, una donde el tipo corre la coca. ¿Vieron que corre y saca la coca? Sí, sí. Año 2013. Le preguntan, ¿qué opinas sobre Messi? Y yo creo que es un jugador de fútbol muy respetable y dijo esto. Y no quiero hacer traer, porque la gente piensa eso y esto. Y es verdad que te voy a decir. Que no, que no, que cuando habías jugado en el Corinthians y en el Roma en el Lazio, no habían tenido un buen vínculo. Y te estoy hablando cuando se conocen antes. Cuando ellos dos jugaron juntos en el Corinthians, en el Lazio y en el Inter. Jugó Corinthians, Lazio. Sí. Messi y Cristiano jugaron en el Corinthians. Un partido entre el Corinthians y el Lazio y uno estaba para cada lado. Y me acuerdo del partido. Bueno, punto. Entonces, obviamente desde lo político, y Messi se lleva bien con Cristiano. Y claro, el Cristiano también. Pero no es así. No es así. Y sabes, cuando hay dos alfas no se llevan bien. Vos decís que nos estamos comiendo el buzón, el verso de que se llevan bien. Eso lo saben ustedes en la mesa, obviamente. Pero políticamente correcto, representando a Messi. En Argentina decimos que están bien. Chicos no están bien. Uno es Cristiano Ronaldo, el otro es Messi. Bueno. ¿Qué otro gatito tenés entre las mujeres? ¿Cómo se llevan entre Georgina y Antonella? Bueno, Georgina, hay una hipótesis que no la quiero decir. Ups, la dije. Que es la de Beckham. Ah, sí, se habla de eso en las redes sociales. Se habla. ¿Saben la teoría de Beckham? ¿Cuál? Yo no la quiero decir. No la voy a decir, no la voy a exponer. Pero en teoría... Es Georgina, si se antonella, no la metamos nada, por favor. No digo que tenga ningún problema. Claro. ¿Quién es Georgina? La mujer de Cristiano Ronaldo. Bueno. La pareja actual. Es argentina. No, de ella no tengo. No tenés. No tenés datos. No, pero por eso. Ok. Y batea de antes y lo ofrezco. Che, es un programa cargado de data hoy, ¿eh? De contenido, data. Sí. Yo estaba re borracho. Cuántas cosas que no sabíamos. Perdón. Habíamos hablado de algo con los chicos de la mañana. Me gustaría, disculpen, introducirlo. Me gustaría que participen, amigos. Pero por favor. Vamos a hacer un top junto. Los chicos, acá, gente, necesitamos que levanten la mano cuando crean que es de un 5 para arriba un sí. Y si es un no, no levanten la mano. Y es, analicemos cuándo está más caño y más bomba Brad Pitt en la historia de las películas. Vamos a empezar una cosa. Pone a Brad Pitt en Troya. No, no, chicos. Miren esto. Miren esto, en serio. Igual no lo teníamos preparado así, pelado. Pero bueno, no habíamos hablado esto. Ok. Vos tenías que decir. No salí nada bien hoy, Dios. Ok. Bueno. No, pará, pará, pará. Vos tenías que decir otra cosa, boludo. ¿Qué? Bueno, no pude. Ah. ¿Vos querés que lo diga yo por vos? Bueno. ¿A quién les hace acordar hoy el pelado? ¿A Brad Pitt? ¿A Brad Pitt? ¿A qué Brad Pitt? ¿A qué Brad Pitt? Ya te digo, mirá. ¿Qué look de Brad Pitt? Ya lo tengo. Igual, pela, hay algo que está mal. Te tenés que abrir la camisa, relajada. Che, vas a la vez de la semana pasada, que estuvo buenísimo. Por favor. Es una granja de recuperación, la concha de la... Buenísimo el programa. Ahí está, claro. Bueno, pará, pero arriesga. Fue de joda. Yo estaba por decir, loco, qué look Hollywood que tiene hoy. Y no me daba cuenta por dónde. Ay, eso es muy bueno. Y cuando giró la cabeza en un momento para hablar con la gente afuera, digo, vos sé que me da Brad Pitt en alguna situación, en algún personaje, en alguna película, pero no me doy cuenta cuál, ¿viste? Ahí está, José. Mirá la respuesta. Acá está. Ay, Dios mío. El de Eras una vez en Gólico, muy bien. Ves que no estaba tan errado. No, muy bien. Buenísimo el programa. Para mí se parece... Para no me... ¿Me pueden buscar algo? Para mí está parecido a Johnny Gap en Pánico de locura en Las Vegas. Y está bien, boludo. Está igual, mirá. A Brad Pitt en la playa. Mirá. Che, estás igual, amigo. Es increíble. A verlo de vuelta, ¿verdad? Che, boludo, es impresionante. A Leo DiCaprio, perdón, en la playa. Es increíble. Estás igual. Gustavo dice que es el maniquiel que le saca la ropa para darse a Brad Pitt. Claro. Muy bien, boludo. Y mirá, mirá como una cosa trae a la otra. Yo sigo una cuenta en Twitter o en X, que es de Micaela Lipson, una reconocida guionista. Ahí va. Que tuve la grata oportunidad de tener una buena guionista. En un momento, ella escribe, sobre todo va a cálculo para la rama femenina. Bien. Si tienen la oportunidad de garchárselo a Brad Pitt y no lo pueden decir, ¿lo hacen? Ah, está bien la pregunta. Obvio. Es para vos, digamos. Es casi filosófico. No se lo pueden contar a nadie. Obvio, ¿por qué? Mirá qué linda puertita que abre ahí, ¿no? ¿Y qué preferís? Cogértelo y no sepa nadie o al revés. Muchas dijeron que no. Muchos dijeron que no. O no te lo coges, pero todo el mundo cree que te lo cogiste a Brad Pitt. Pero, claro. Por el ego, no sé si se entiende o algo. Pero no decide que te cogiste a Brad Pitt. Es como, ¿qué preferís eso? Claro. Se te viraliza una fake news de que te cogiste a Brad Pitt y, tipo, todos creen que estuviste, pero no estuviste. ¿Puedo responder con lo que pienso? No, no, es así la cosa. Vos estuviste con el tipo, pero no lo podés contar. Sí, pero está bien. ¿Lo hacés? ¿Te lo comés al tipo? Mirá, a mí no me gustan mucho los tipos como Brad Pitt, pero... Pero no, me llamó la atención la cantidad de que contestaron que no, no lo harían porque no lo pueden contar. Claro, no podés contar en el asado que te culiaste a Brad Pitt arriba de un duna. Claro. O sea, que lo hacés más por la historia. Si lo contás, te matan. Si lo contás, te matan. Sí, pero... Si lo contás, te matan. Si lo contás, te matan. Te chupa un huevo, en realidad, cogerte a Brad Pitt. Te matan a Ginás Jolie. Te chupa un huevo la persona. Lo que te importa es el ego que hay por detrás de eso, porque de repente yo te pongo, te podés coger a una persona que a vos te gusta mucho y la deseás con consentimiento siempre, obviamente teniendo consentimiento, nada de cosas raras. ¿Por qué claras cosas? Bueno, aclaro porque el streaming es peligroso. No, pero nadie está en el estado que te hace violar a Brad Pitt, boludo. Y mañana termino en el centenar 43, con la palma así. Además, perdón, pero yo considero que Brad Pitt ya es patrimonio mundial y que cualquiera puede cosificar a Brad Pitt, amigo. En algún sentido lo pusieron en la Matrix para eso. Bueno, pero debe sentirse remanechado. A mí me gustó, y quiero la respuesta de José, lo que planteó Fran, porque planteó dos aristas. Planteó, por un lado, lo que dice José, que es estar con él pero no poder contarlo, o, porque ahí se ve la vanidad y el ego de las personas, o que todo el mundo piense que te lo cogiste. Que sepa que te lo cogiste. Que sepa, es una verdad absoluta, pero vos sabés que no. ¿Entiendes? El universo entero piensa que Fran se cogió a Brad Pitt. Es una afirmación, pero Fran sabe que es mentira. ¿Cuál de las dos elegiste? ¿Quedás con haberlo hecho y que nadie sepa, o que todos piensen y no haberlo hecho? Mirá, a mí, yo me quedo con que sepan porque a mí no me cambiaría nada estar con Brad Pitt en Cuerpo y Alma, ¿me entendés? Ok, pero vos dirías... Bueno, pero te lo planteo, porque por ahí me está diciendo que no te gustan los chabones, te lo planteo, y es Sweeney, Sweeney. Sí, que no se entere nadie. No, no. ¿Viste? Se da vuelta el toque. No, no, se habría que pensarlo. Pero, por ejemplo, con otra cosa... ¿Cómo se llama la de Focus? No, Anseline Soli. No, la de Focus que está, que la grabaron acá en Buenos Aires, que es con Will Smith, la película. Ah, ya sé quién. Ah, Diana Marilla. Actúa Kerusa en esa de fondo. Gran actriz, Diana Marilla. Es una gine, Diana Marilla. No, me acordé de que Esperanza Gómez... Margot Robbie, Barbie. Margot Robinson. Ahí está. Kendra Lust. Bueno, Margot, pero perdón, ¿asumirían un algo, un éxito que no tuvieron con ocultación mundial? Por ejemplo. Yo les digo, voy a hacer una cosa, les traigo así un secreto y les digo, vamos a decir mundialmente que vos sos el responsable de esto, pero obviamente no lo hiciste, pero vas a ser solamente la cara. Vas a vivir toda tu vida con el nombre de esos. Los que llegaron a la luna. Por ejemplo. Los que llegaron a la luna que dicen que es mentira es la primera vez. Uy, ya. ¿Qué prefieren? Vivir, que la gente piense que hicieron algo que no hicieron o hacer algo que nunca van a poder contar. Por ejemplo, fui al espacio, me llevaron al espacio en serio y vi el espacio y vi el humo. Sé, pero no le puedo decir a nadie. Y boludo de nadie, todos van a responder lo que está políticamente correcto y yo voy a responder con la verdad. Se va yo decir. Hay una que te genera un montón de consecuencias positivas alrededor. Sí, sí, estoy de acuerdo con Grego. Si todo el mundo empieza a decir Grego se culió a Margot Robbie. No, bueno. Vayamos a la luna. Voy a jubilar por default. Más, menos. Es horrible lo que estoy diciendo, pero es cierto. Ok. Tratemos de que este clip yo no salga, ¿vale? Dejala que se la crean, digamos. Claro, porque... Dejala que vaya, dejala que vaya. No, no, no. Dejala correr, sería. ¿Ustedes qué hacen? Bueno. No, entiendo lo que dice Grego, boludo. Es como... Mirá, Ceballos en un tema dice, si puertas para adentro nadie presume lo vivido. Dice él. Si puertas para adentro nadie presume lo vivido. Nadie presume lo vivido. Y es eso. Y es así. Eh, no... ¿Para qué te sirve haber culiado con Brad Pitt si no se va a enterar nadie? Te cambia, o sea, a la larga, digo, es un cuerpo muy hegemónico, pero vos no estás besándolo y viéndolo. Cuando lo besás estás con los ojos cerrados. Bueno, no, pero es postre... Cuando... Cuando tenés sexo, la fisonomía de su cuerpo es exactamente igual que cogerte a cacho el que te corta el pelo. Bueno, responder las chicas del programa. Tenés razón, boludo. ¿Está malo lo que estoy diciendo? Claro, eso es lo que yo estaba esperando. A ver... Sí. Juli y Ibi. No, yo ya dije, yo prefiero cogérmelo y no decirlo. Y no decirlo, no que sea... Que me cambia, que la gente sepa. Ibis Lotto. ¿Qué feo es eso, boludo? ¿Ves? ¿Ves? Mira, ¿ves? Estoy, pero no me vuelve loca. No te vuelve loca. Sería otro en tu caso el ejemplo. ¿Quién te vuelve loca? ¿Quién sería el ejemplo máximo para Ibis Lotto? Me agrego, vamos a tomar nota. No, no sé, pero me gustan más... Así voy, me hago el corte de pelo. Un saquefron. Me gustan menos hegemónicos. Un saque en Hexco Musical 10. ¿Qué estilo? Alguien... Tenés que tener un referente. Johnny Depp me gusta mucho más. Johnny Depp. Johnny Depp. O sea, digo, no, bueno, sí, obvio. Igual es re hegemónico. Es re hegemónico. Claro. Johnny Depp dijo algo raro. Algo más tranqui. Johnny Depp. Hegemónico. Iván de Pineda. Pero ahí volvemos a la cuestión. Depende qué Brad Pitt. Si me das a Brad Pitt de conoces a Joe Black, es como la nada misma. A mí no me gusta. El de Troya. El de Club de la Pelea. El de Club de la Pelea. Sí, ese está vivo. El de Club de la Pelea. Son distintos perfiles, ese chico. Muestra, no, no, como tan, como que es. Pero, ¿qué es lo que te gusta? No, está como trabado, pero flaquito, está bronceado. La cara es perfecta y hermoso. Está bronceado. Realmente, no es un chiste esto. Si viene, me da un beso, le mete un beso hermoso. Claro, ahí... Me está jodiendo, hermano. Bueno. Perdón. A mí eso es todo After Effects. Yo no tenía... Pero dale, digan la verdad. Ninguno de ustedes cuatro estaría con este chabón, con este Brad Pitt. Ninguno de ustedes cuatro heterosexuales. ¿Por qué? Porque él los ha reducido. Sí, o vos penetrarlo a él. A mí sí me gustaría salir... Yo me lo chaparía. Sí, yo me lo re chaparía. Chapar lo chapo a mis amigos mamás de los liches. Yo lo invito a comer a los arcos y estoy todo el día caminando con él. Un helado y un café, pero todo el día muy cerca de él. Así como acá. O sea, me gustaría valerle el perfume, claro. Pero no tan sexual como vivirlo. O compartir un taxi. Compartir un taxi con él. Sí. Ir sentado cerca, ¿a dónde vas? Voy acá. ¿Cómo me da todo? Voy a ir al autorreferencial. Yo le serví cocas Carleth-Hohansen y me temblaba la manito. Ahí lo tenés. Mira. En la band premier de Avengers hubo un after party después y yo me estaba sirviendo coca y me dijeron, excuse me, y tenía el vaso así y me di vuelta y serví coca. ¿Dónde fue eso? En Los Ángeles. ¿En Los Ángeles? En Los Ángeles. Para, ¿es Black Widow? No, Avengers. Pero el personaje de ella no es la Vida Negra. Ah, sí, exactamente. Es la que hace la Vida Negra. Y fui los dos años seguidos. Entonces, un año estaba con el pelito corto y otro año estaba Scarlet, Scarlet rubia. Mierda. Peló largo. ¿A qué huelen esas personas? No, hay algo que me sorprendió. Estaban todos que es, viste que uno dice, ah, es Hollywood, no sé qué. Para mí algo, son mazones. Hay algo que tienen un aura especial. Son mazones, ibas a decir. No sé, hay algo. Illuminatis. Illuminatis. Hay algo de que no... Son mejores. Para mí son mejores. Es alta. Son altos. Es alta, por ejemplo. Sí. No, no, ella no. Y pasa que, amigos, es una selección. Es gente seleccionada que llegó a un nivel altísimo de algo con una competencia enorme y con una industria diez veces más grande que la economía de toda Latinoamérica junta. Como que el que llega no es casualidad. No, más vale. Es como ir a ver la Premier. Saben los cosas, son hermosos. Es decir, a ver la Premier. Mira, ¿qué hacete acá? No, no. Exacto. No es casualidad. Se lo merece porque es una bestia. No crees que eso también, ese aura que tienen, se lo atribuye todo. La preconcepción que hay alrededor de ellos. Ojo, ojo. No voy a decreditar lo que decís porque es cierto. Para mí algo de verdad, objetivo. Eso es lo que digo. Independiente del... Sí. Como te voy a pasar con un deportista, creo que es el deportista. Siento que es tan destacado porque, quieras o no, en un humano, si le quitás la sociedad, siendo humanos como animales, son superiores. Son un animal que corre más rápido, que salta. O sea, digo, superior. Pero tenés un deportista de frente y vos ves el trasfondo de todo lo que significa. Ahora, cuando, por ejemplo, digo un Scarlett Johansson. Sí. Te veo y digo, bueno, porque sé quién sos, te atribuyo eso. O realmente hay un... Pero nunca se va a saber. Porque nunca va a poder ver a Scarlett Johansson. Pero es como la foto esa de Messi que está caminando y están todos los jugadores de la selección alrededor que se habla como del aura que tiene él. ¿Es por ser Messi o es porque la tiene? ¿O es por las dos cosas? Claro, hoy en día ya no vamos a poder concebir nunca... Estamos tapados de contenido hoy, eh. No, es que nunca vamos a saber cómo es verlo a Messi sin... ¿Entendés? Nunca voy a poder ver a Leito y... Pero pará. No, en serio. No puedo ver a Leo y decirle a Loki. Pero realmente... A ver, tengo... Sí, sí, ya estás completamente cogido por la imagen de lo que es Messi. De lo que significa Messi. Pero a los compañeros que lo ven todos los días y están en esa foto alrededor, que sienten ese aura, podrían normalizarlo más a Leito y sin embargo eso sucede. Boludo, con Ica, con Ica pásalo. A ver. ¿Con quién? Ica. Ica, el otro día viene, va, se sienta. A ver, rato, ¿por qué le quedas esa tarde? Me llama. Yo Ica ya lo tenía. Boludo, en un momento me toca una bola, chico, no me habían avisado que venía a comer. ¿Quién carajos cae, pelotudo? Es que lo mache. ¿Vos te pensás que a mí no se tomó un pelo? Ica es Icardi. La dice Ica. Pero... Ica. Pero sí, el aura, el aura. Vos quedaste... Porque te tiró buena onda acá. Vos quedaste con onda después del programa. Boludo, no, pero Ica. A ver, Icardi. Ya había una pica con buena onda, pero el chabón después cayó a Macherano y dice, ah, sé, le digo, Macherano. Sí, amigo. Chabón Piol igual. Vos sabés que no es el nombre Icardi, ¿no? Que es el apellido. Porque... Llamamos a Mauro. Vos le decís Ica. Es como que a mí me digas GOM. Y es Franzoni, le dicen Franzo. Vos serías RO. Sí. Es como Betu, es Betu, Betular. Ya yo sería Guri. ¿Cómo? Guri, me encanta. El Guri. Te sientes, Guri. Vos no vas más con tu vida, hermano. Te pido un coche, ¿querés? Estoy tratando de acomodar estos cajones, boludo. Son muchísimos. Qué buena frase, estoy tratando de acomodar estos cajones. Es una guardalería el programa de hoy, ¿eh? Está todo notado a mano, así. No, sospecho que cualquier boludé que tiremos va a ser de una profundidad, de una dialéctica. Estoy para otro tópico que me parece espectacular, que es el furor por Colapinto. Estoy completamente metido. Bueno, está linkeado, digamos. Está relacionado. Gracias. En un deporte que no sabía nada, estoy completamente metido. Me acosté a las 4 de la mañana en Uruguay, que fui a hacer una presencia. Dicho sea paso, amo que me paguen por ir a boliches. Entonces, cualquiera del país que lo quiera hacer, lo pueda hacer. Sí, a mí también. Es espectacular. Qué juleo como factura. Y dormí cuatro horas y me levanté a ver a Colapinto. Y ahora siento que sé todo de la Fórmula 1. A ver, empezá tu columna. Va. No, no, no sé una verga. O sea, es muy poco, pero me interesa. Mi feed es todo Colapinto. F1. ¿Les pasa eso? ¿Pero es Colapinto haciendo chistes o piloteando? No, todo me gusta él. Me gusta que como declara. Sí, habla lindo. ¿Viste que habla lindo? Es muy puteador. ¿Vieron eso que es más fuerte que él? Es muy puteador. ¿Cómo te fue? ¿Hacés un poquito? A ver. No, no, siento que es como un... Es como... Como tiene esto, ¿no? Como relajo. Algo muy conchero. Juli, ¿le podés hacer vos una pregunta? Porque lo entrevistan un par de mujeres lo entrevistan. Bueno, ¿cómo te sentiste hoy? Después de la carrera, ¿estás emocionado? Bien, bien. Te preparaste un montón para esto, me imagino. Seguí, seguí, seguí. Tienes que tratar de jugar. ¿No más? Sí, por eso estamos. La tensión puesta en vos. Bien. ¿Cómo te venís preparando estos días previos con tu familia, amigos, rodeado de tanta gente? Bien. Styler Colapinto. ¿Y qué pensás de la China, Suárez? De la China, no, no estuve muy hablando mucho de eso. Pero hablan. Sí, pero no... Con la espanto. No estuvimos muy en tanto de eso. ¿Estás al tanto? ¿Viste el video en redes sociales que en una conferencia de prensa a ella le preguntaron por vos? No, no había visto. ¿Estás todo el día boludeando con Twitter e Instagram y no lo viste? No, ¿estás barriendo Colapinto? ¿Es corredor de Fórmula 1 o no? Bueno, igual si barriés así, avísame cuánto corres en la milla. ¡Uh! Bien, ahí todo va a ir con la pinta. Con la pinta. Bueno. Lo hizo igual, ¿no? ¿Vieron el encargado, el personaje que está al lado de Franchella, el portero al lado? El portero, sí. Con el que se pelea, me hizo correr más a ese que a Colapinto. No, hijo de puta, la puta que te mario. Culladas. Sí, pero ¿por qué Colapinto? ¿Cuándo explota Colapinto? ¿Cuándo explota ese fenómeno? Eso sí tengo un poquito de data. Colapinto, es así la historia. Hizo en el 2023, 2022 hizo Fórmula 3. Bien. Llega a la Fórmula 2. Fórmula 3 y 2, para la gente que no sabemos cómo yo es, como la reserva de un club de fútbol. Exactamente, como las categorías menores, digamos. Las uniones, tranqui. Sí, más tranqui. Ok. La Europa League contra la Champions League. Bien. ¿Qué pasa? Que esto es fundamental y acá hay algo que me gusta mucho. Los que estén en el chat y digan, no sabe una verga grego, sí, no sé una verga. Yo no sé más que los que estamos acá, así que no se enojen. Lo loco y lo lindo de esta historia, que me encantaría que algún día venga. Hoy viene un productor musical de la misma talla igual. Parece ser que el padre de Bizarrap le manda una nota a Bizarrap, de que declara Colapinto, estando en Fórmula 3, de que necesita, obviamente se necesita presupuesto, pero esto es muy caro ser corredor. Sí. Se llega a tal lugar y se mantiene la carrera con un montón de dinero. Sí. Incluso en Fórmula 1 necesitas llegar con sponsors también. Le manda el padre de Bizarrap la nota a Bizarrap, Bizarrap lo llama al muchacho y le dice qué es lo que necesitas. Y en conjunto llaman creo que a Globant, a Mercado Libre, un par de marcas, no sé si Visa pone Tarasca también, y eso lo ayuda al flaco a tener un asiento en Fórmula 2 en Williams. ¿Qué pasa? Williams el año que viene se va el corredor, que ahí lo van a poner en el chat, yo no sé bien el nombre, la tengo muy a media la data, y queda una plaza libre para Colapinto de acá a fin de año. Por eso hay mucha gente diciendo, ya no va a estar en Williams el año que viene, siempre se supo que él, es como que a nosotros nos den lugar acá en Olga, de acá a fin de año, que quizás es nuestro caso también, no lo sabemos. Sí, sí. No llores, no sabemos nada, pará, no sabemos nada, no llores. La música de Jurassic Park de fondo, ¿puedes escuchar eso por favor? ¿Qué pasa? Lo sientan en Williams a Colapinto para que la gente entienda, y yo estuve leyendo bastante, y ponele que salir a 15 el chabón era realmente un delirio para el auto que tiene, para la experiencia que tiene, no tiene experiencia con eso, un automático con ese auto y demás. Quiero un Sierra. Logas Argent es el que estaba antes, ¿no? Y hoy están él y Albón, claro, el que rajaron. Ok. El año que viene, la plaza que tienen es de uno muy famoso, muy bueno. ¿Quién es ahí? ¿Me googlean? ¿Quién es el que está? McAllister. Bueno, igual sí. ¿El de Audi? Sí. No, no, el que va a estar el año que viene en Williams. En Williams, Carlos Sainz. Carlos Sainz, claro, la bestia total. Carlos Sainz. Por eso, sería Carlos Sainz y Albón, no estaría él el año que viene. Lo que pasa es que el furor fue porque el flaco, que no se esperaba, en el que salga 15, salió, digo bien, octavo el otro día, sumó puntos. Entre los primeros 10 de la carrera suman puntos para la escudería. Se esperaba que un 15 estaba bien, pero llevó 8, salió 8. El chabón saliendo octavo que sumó 4 puntos, digo bien, sumó 4 puntos el compañero en 2 carreras. El que estaba antes, en 10 carreras, había sumado 1. Es un delirio lo de este niño. No, 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 es un pendejo hijo de puta, es grosso. Es grosso, 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 grosso. Bien, bien. Y vos viste que hay algo también de, yo lo bancando duro, para pasarlo al fútbol, para poder entender, está ganando 4 a 1 con la pinta. Al anterior le ganó 4 a 1 en 2 carreras, exacto. Porque si no me lo pasa a fútbol, no entiendo. Una victoria y un empate tiene. A fútbol, porque muchos dicen en Twitter, ponémelo a fútbol, es como que este loco, está llegando con qué equipo a la final de la Champions. Con Banfield. Banfield está abajo, William, no sé si está. No, con un... El Leipzig. Está llegando con un equipo de Rumania. Atlas, la otra pasión, digamos. No, tanto, está llegando con un Porto a esta final, ponele. Está llegando con un... No, menos, menos, sí. Está llegando con Brujas. Con un Brujas. Con el Ravache. Un Brujas de Bélgica, sí, puede ser. Uno pone en el chat, Grego, se nota que le diste mucho, pero no te quedó nada. Exactamente, me la pasé leyendo, pero no me quedó mucho. Einstein decía, Albert Einstein decía. Si no podés explicarle a tu abuelita lo que aprendiste, ¿realmente lo aprendiste? Decía. Qué rico. Exactamente. Qué olor a ver. Bueno, hay un Porto de Sarasa, algunas cosas... Che, igual hay algo de eso. Tu negocio es difícil de explicar, pero fácil de enseñar. Los Redondos... Ay, no me acuerdo. Ay, qué programa le doy, che. Che, pero pará, qué programa es eso. No sé si llegamos a los cuatro. Hay algo con Colapinto y los fenómenos que pasa un poco, ¿no? En esta tierra. Yo me acuerdo en su momento cuando iba a la escuela que se había puesto de moda el rugby por los Pumas que creo habían terminado terceros. Sí. En un... En 2007. ¿2007? En el Mundial 2007 de rugby fue. Y me acuerdo que todos mis compañeros automáticamente empezaron a jugar en los clubes de rugby de La Plata. Sí. Se puso de moda en la Play, el juego este de rugby. Super rugby de 2009. Pero amigo era tipo, si no sos rugby, estás fuera del sistema, sos un pete. Los rugby eran los... En cíclicos. Seductores. Sí, era la perecho. Era como la rama seductora. Después, bueno, hubo otros también. Flogger, Emo. El Flogger en 2008 entra. ¿Vos fuiste Flogger? No llegué. No, porque estaba en sexto grado y no tenía pelo largo. Eso te iba a decir. Y no me quepían los chupines. 2021 con Campasso llegando a la NBA de vuelta. También, boludo. Después de muchos años que no hubieran argentinos. Que llegan a la final. ¿Te acuerdas la época de los spinners? La época de la spinner fue en 2016. Que todos estaban con sus spinners. Sí, la cosa esa giraba nunca. Duró poquito eso. Almeya no se sabía dónde estaban los spinners, boludo. Los que vendían ahí por Marketplace seguramente hicieron una moneda. Y sí, como el patito amarillo ese que salió este año. El patito amarillo también reventaron toda la época. Hay realmente un mérito ahí, ¿no? Debo decir que traemos 800 millones de patitos amarillos y te los encajan y se compran y se venden. Qué jubiado. Y logran que si no los compras vos, alguien de tu familia te los pida o caiga con un patito amarillo. Sí, sí, sí. No es porque la invasión de productos que hay y que con uno pase eso es realmente meritorio. Qué engranaje, qué ingeniería hay por detrás de eso para que a todo el mundo nos llegue el spinner o el patito amarillo, ¿no? Llama el patito amarillo. ¿Cómo le impone eso? Anótamelo para hablemos sin saber a eso, boludo. ¿Cómo le impone eso, boludo? Volviendo a Colapinto, un toque, algo que me divierte, lo que está pasando, es cuando un furor es tan rápido que se entienda de lo que voy, que el artista, o en este caso el deportista, no se llega a... Hay algo muy inocente del chabón que está bueno. Cómo declaran las notas, cómo maneja sus redes sociales. De un pibito que tenía, y esto sí porque las redes me gustan bastante, hace un mes tenía 300.000 seguidores. Me acuerdo, yo lo conocí en Madrid al chabón, lo empecé a seguir, tenía 300.000 seguidores. Hoy tiene 2 millones ya. 2 millones, 2.1. 2.1. Y hoy pasó de que lo conozca la gente que seguía, como todos los del chat, que seguían la Fórmula 2 y saben un montón, a que hoy lo conozca todo el mundo, que mi mamá esté preguntándole a mi viejo cómo no entiendo la carrera, todo el país. Y todo lo que conlleva en el medio de que, con todo él que le dijeron, che, calmate con las notas, lo dijo él en una nota. Como que de a poco lo empiezan a... A acomodar. A acomodar o a mecanizar y se pierde un poquito eso. Bueno, pero está bien. Es que es lógico. Es necesario. Es necesario porque empieza... No, ya no debe tener privacidad el pibe, debe ser como muy de golpe, debe ser fuerte el cambio. Pero además que si del sol a la mañana has hecho una danza, lo más probable es que te encuentres con una danza. Todo eso que se lo pueda aplicar lo mismo a una persona. Del día de la noche, de la noche a la mañana, una exposición así puede repercutir fuerte. Entonces el flaco está en un momento de exas y es hermoso, pero para seguir rindiendo lo que necesita, tiene que resguardar esa parte de su esencia. Y le va tan bien al chabón que nadie lo gasta con el apellido, porque tiene un apellido medio gracioso en algún sentido. Sí, de hecho, porque es medio seductor. Pero en algún sentido, está todo bien. Pero lo están jodiendo como a favor, como que pinta, lo joden como el encarador. Te pide un freno, le ponen. Una vez contó que en una nota, como la habían dicho, que se había ofendido. Que en una nota, no sé, en una nota en... En Infobae, creo que era. En Infobae. Sí, que lo jodían mucho con eso, como te pinto la cola, te pinto la cola y el chabón... ¿Qué se ríe? Dijo, en la última recta les voy a pintar la cola yo a todos ustedes. Y cuando bajó el auto, dijo esto, si no, danse concha o algo así, viste que hablan así los pibes. Sí, eso, en Infobae está la nota. El tipo no... Estaba firme, digamos, con lo que quedaría hacer. Es pinté cola lo pavote, el título de la nota. Pinté cola... Y María Laura Santillán creo que sale como... Con refe, con la riff. No quieren que vamos al bar un rato y después volvemos, boludo. No. Yo levantaría el programa hoy, te lo juro, ¿eh? Y mirá que trajimos cosas, pero no estamos... Amigos, me dejan de decirles que está Out of Context. Olga aquí, caballero acompañándonos, que estuvo Out of Context. Gracias por venir, hermano. ¡Ah, es él! ¡Es un capo! ¡Es verdad que es un hermana! Gracias por venir, loco. Sí, es una cuenta de TikTok y de Instagram que les mueve a morir, boludo. Les mueve a morir, recapitulo un montón de todo, pero de todo Olga. De todo Olga está siempre, sí, hermano. Entonces, te agradecemos, bueno, mande la apuesta, boludo, porque hace un montón en las redes. Sí, el termómetro siempre es la gente afuera y el programa está siendo bien verga porque se fueron todos, boludo. Arrancamos y estaba a medio aforo. Y ahora estamos, boludo, regalando entrada para que vengamos. Pero en defensa de ustedes, está dando muy fuerte el sol, entonces... Sí. Pero la gente que está, está, así que... Yo llegué hoy a la fecha de la mañana y había más gente. Sí, a mí, miráte. En Paraíso de Mical había... Yo estuve a la fecha de la mañana y había acá y había más gente. No había sol, pero había más gente. De la concha de la madre. Hoy estaba pensando en que podíamos cortar un poco la semana con una birra bien fría. ¡No! Para que no se haga tan larga la espera del fin de... Una rica Amstel con amigos te levanta cualquier día de la semana y además la conseguís a un precio imbatible. Amstel, pura malta, puro sabor. Qué rica Amstel. Ahí va la bocha. Qué rica que es Amstel. Y así como tengo una cosa, tengo la otra, ¿viste? Mirá, 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 amiguitos nuevos, ¡tenemos! ¿Qué cosa? ¿Vieron que todos tenemos algunos trucos o ideas para proteger nuestro auto, celular o casa? Por ejemplo, siempre que voy manejando suelo ver carteles en la luneta de los autos avisando que no tienen rueda de auxilio o en las casas alertando no se acerque perro peligroso. ¿Les pasó de ver algo así? Sí, re, siempre que veo ese cartel pienso, ¿qué tan peligroso será ese perro? Otra histórica es de los autos avisando que no tienen estéreo. Sí, ¿hay algunas fotos para ver? ¿Tenemos? A ver, de estas carteles me encantan, a ver. Abierto, sin auxilio, ah, como diciendo, ya está, ya me la fanaron. Muy buena esa. Esa tista. No tengo estéreo, corto. Esta ya como que ya está saliendo. Cuidado, perro bravo, está lindo, no es tan bravo el perro, ¿eh? Bueno, capaz te engaña y hay otro. Se le traba la mandíbula a ese perro y te mata, boludo, te saca un cacho de carne. Uh, mirá ese. A ver, pasa que estamos nosotros ahí después de la muerte, saltá esta reja y descubrílo, fijá. Uh, y está malo, ¿eh? Lindo. A ver, siguiente. Listo, ahí estamos. Espectacular, es linda, muy bueno. Bueno, si querés proteger tu casa, tu auto o tu celular, con BBVA Seguros, contrata todos tus seguros directamente por WhatsApp y accede a un 40% de descuento en las primeras tres cuotas pagando con tarjeta de crédito de cualquier banco. Bienvenidos, amigos de BBVA. BBVA. Y ahora sí, ya estamos en condiciones de presentarlo a él. Al Ismael. En un ratito, en un ratito, en un ratito. Pero la puta madre, boludo. Pero José, lee, en un ratito. En un ratito, llega bien, Juan José. ¿Sabés lo que pasa? Que me engañó el inconsciente. Yo leí lo que quería leer. ¿Qué se ha llegado? Ya llegó. Yo leí, ya llegó. Ya llegó. Hablemos sin saber y nos vemos. En realidad decía, en un ratito llega. ¡Qué te pasa, papá! Bueno, vos me dirás con quién. Estamos, ah, hacía mucho no venía, ¿no? Ahí está, señores. ¡Uh, lo que lo extrañaba! ¡Los trañaba una banda! Aquí está Styler. Un hombre de la noche. El hombre de la noche. El RRPP. Hacía tanto que no... No nos veíamos, ¿no? Ahí está. Bienvenido. Hola, capo. ¿Cómo andas, hermano? ¿Cómo andas, máquina? ¿Estás bien? Bien. ¿Cómo estás vos? Ah, viniste con las frapperas ya. ¿Hielo, sí? ¿Hielo, de verdad? ¿Todo de festejo? Bien fejo. Bien feo, hermano. Bien feo. Bien feo. Cójame. Es feo. Es feo. Mirá. Toca acá adentro. Toca. Toca adentro. ¿Sabes cómo le dicen a este culión? ¿Cómo? ¿Cómo dice este chabón? ¿Cómo? Astucia. ¿Por? Porque va mañana, va pasado, va cuando quiere, pero el astucia no se le mete por la bustia. Por eso astucia. Escuchá. Chico, voy a hacer una cosita rápida. No, en serio, Ebu. Vengo con la mejor y te voy a hacer antes. Primero, ante todo, necesito respeto. Porque yo, último vez, estuve viniendo. Estoy viniendo con la mejor. No, no, no. Necesito, no. Con la mejor, igual, Ebu. Somos tus amigos. ¿Explicaron por qué, verga, desapareciste en tres meses? No, no. Veniste en Movistar y desapareciste, ¿eh? Hay que decir todo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Soy un tipo respetuoso. No, sos un... No, no. Estoy dondido. No, ¿por qué estás dondido? Porque te trañaba, vos. Ay, nada, no. Escuchá, no, en serio. Pero te lo digo con la mejor, te lo digo a la Fran. Te lo decías a todos, no, escúchame. Una cosita. Después del Movistar Arena, se pusieron las cosas plenas. Se empezó a explotar Club Nix, es una locura. O sea, bueno, al otro día, me levanto, es el lunes, martes. Uy, la puta de los paridos, me tengo que poner a laburar, hijo de puta. Pumba. Mensajito. Ah, te vengo a hacer Movistar Arena, te vengo a Movistar Arena. Qué bueno, qué bueno. Cómo lo mueves, nena. En serio, no, es una locura, chabón plena. Me dice, queremos hacer Club Nix en Río Tatolia. Fuimos a Río Tatolia, le llevamos Club Nix, le reventamos un hipódromo. La gente estuvo contenta. Les agradecemos a los chicos de Olga, Luis, Bernie, Schmigue, y todo lo que está en la ciba, Lucas Friedman, que la puso. No, 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 Lucas Friedman, no. Lucas Friedman, te voy a contar una chiste, una anécdota rápida, no chiste, en realidad. Te lo cuento rapidito. Yo pasaísimo, Roca. No, 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 no. Te lo digo con la mejor, eh. Ah, que todo me está dando la vuelta, Lucas Friedman. No le digo, ¿qué haces? Me dice, ah, mira, ¿qué haces acá? Le digo, no, me presentó un trago, el trago grande. Me dice, no, no, me decís, no me decís, es una cosita, poxa, no, 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 no. ¿Qué viene? Sí. Qué verga, la puta que lo parió. Ah, rey, Garrito. Es el mejor trago que te voy a presentar una cosa. Chicos, disculpen algo. No, 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 no. ¿Me lo tengo? ¿Sabés por qué me lo digo? La paso bien acá, un aplauso para la gente ahí afuera. ¿O no? La vamos partiendo bien. Con la mejor. No, por eso. Chicos, escuchen. Fran, Sasso, le necesito preguntarle algo. Y se lo voy a preguntar con respeto, soy un tipo respetuoso. A los 17 años, mi viejo me dijo, chupame una pija, no te voy a dar ninguna plata. Sí. Menos mal que siguió la frase. ¡Ay, qué susto, me pegué! En serio. Ay, señor mío, por Dios. Ya, rápido, en serio. Quiero ser concreto, por favor. A tu viejo nunca te dieron guita, te tuviste que hacer vos solas, Tyler. Siempre. ¿Y sabés qué? Si te la dieron o no te la dieron, a mí no me importa. Bien. A mí lo que me importa realmente es que la gente la haga. ¿Entendés? Claro. Y hoy te quiero hacer una propuesta para Club Miss. Escuchen esto. Simple. Primero. ¿Qué es 0,5 más 0,5? ¿Cuánto es? 1. 0,25. No. O sea, no. No, pero... ¿Por? No, pero... 0,50 quiso decir. ¿Multiplicado? No, no más. No, yo quiero que 1 lo dividan en medio. ¿Cómo se hace? 0,5. Ahí está, 0,5. ¿Más 0,5? Lo había dicho bien, 1. Bueno. 1. ¿Más 0,5? 1,5. Bueno. Yo te lo voy a hacer clara. Para una buena bebida necesitas algo. Necesitas algo. Y otra cosita. Para tomar una bebida necesitas alguien. Necesitas alguien. Es por eso si yo me quiero hacer una bebida así no puedo. Por eso le pido a la chica. ¿Vas sola? ¿Vas sola? ¡Vas sola! ¡Vas sola! ¡Linda! Ajá. Ahí está. Mira. Y le alcanzaron el vaso. Entonces... Necesitas... ¿Qué? Creo que te llamó. Te llamó. Estén barman. Hoy está en barman, boludo. Te lo voy a simplificar. Te lo voy a simplificar. Te lo voy a hacer una cosa. A ver. Acá como en la música y como en todos lados, las cosas se mezclan. Hay como un crossover. ¿Se entiende? Entonces vos tenés un lado de champán. ¿Qué onda? Acá presentando su música. Acá tenés un poquito de esto. ¿Qué marca es? Champán francés blanc de blancos. Es un desperdicio. Yo le digo el desperdicio a este. Porque la gente termina así. ¿Qué marca es? He hecho un desperdicio. No sabés lo que es. Ah, qué rico. ¿Sabés quién toma este? Volca Junior. Enfite. ¿Quién es enfite? Hielo. El hielo siempre enfría cualquier situación. Hielo enfría cualquier situación. Seguimos. Chicos, por favor. Es un 0,5 de cada cosa. Stacker, pará. Vos eras RPP y ahora estás también de barman. Amigo, yo empecé como barman. Y te voy a decir una cosa. Y una curiosidad. ¿Alguna vez viste a Batman? No. ¿Y a mí al mismo tiempo? No. Entonces... Hielo. Esto ni siquiera es el 0,5. Vamos con el primer. 0,5. Para un buen trago necesitás de todo. 0,5. Tenés ahí un cosito. Ponemos un poquito más de hielo, hijo de puta. Ya le vamos a poner otra cosita. Velociraptor. ¿Para qué querés Velociraptor? Para que estás veloz. Veloz vas a dar tu cabeza después de tomar esto. Escuchame una cosa. Tu mujer te dijo, sí, andás a la salida con los chicos. Vos le dijiste, no me veo a las 8, me veo. No, no vas a venir a las 8. Te vas a tomar melociraptor. Le vas a decir, nera, no sabés el problema que tuve. Un problema... Un amigo se accidentó. Lo voy a tener que esperar acá. Vos te venís a Club Nix, te rompés la cabeza. Escuchá esto. El sonido del cielo, hijo de puta. Mirá. 0,5 más. Listo. Ahora, ¿cómo carajo vos te pensás que vas a tener una buena participación o un buen algo si no le agregás el 0,5 más? Y para eso necesitas esto. Le voy a hacer una preguntita antes de tiempo. ¿Trago favorito? ¿El mío? Sí. ¿El ferné? ¿Ferné? Sí. ¿Bien? ¿Tú haces los dos moditos? Es un miedo, está por abrir esto. ¡Pah! Mirá, mirá, mirá. Escuchá esto con delicadeza. 3, 2, 1. ¡Opa! Delicadeza. Mirá lo que es esto, mi amor. Mirá lo que voy. Rosita. Entonces tenés un 0,5. Más un 0,5, ¿cuánto es mi gente? 1. ¿Y más 0,5? 1,5. Entonces tengo un trago. Un trago, un trago, ¿cuánto me da? 1,5. Menos el trago que yo le doy es 1. Ayúdame, porque estoy bien mezclado. Claro. Y yo le digo, ¿sabés cómo le digo? El gran 1. Y es como que le digo, el gran 1, que le voy a presentar a una de las personas más relevantes, que los van a ayudar a tener el mejor crossover, pero musical. Así que con ustedes, amigos, miren para allá, te lo traje al Big Man. Al gran 1, amigos. Mirá lo que es eso. Mirá lo que tenés. ¡Mira lo que tenés! ¡Wageham! ¡Bienvenido! A la exclusiva. Otra grasa y mi respeto. Mirá. Mi respeto. Me tiene un buen trajito. Me tiene un buen trajito. Dale, dale. Me tiene un buen trajito. Dale, dale. El 1. Un trago que podríamos decir que ha sido creado en homenaje al otro 1, al Big One. Mirá vos, loco. Mirá la presentación del T-Watch. El 1. El play de Clunix. ¿De dónde lo conoces a Tyler de Clunix? ¿Vos has tocado ahí? Todavía no. O sea, hemos hablado para ver si podemos tocar y todavía no se dio, pero se tiene que dar. Te tanteo, ya te tanteo. Sí, sí, sí. No, no es rápido el tipo. Es rápido. ¿Hizo el río? ¿Cuánto hizo el club? El río Tartuato o algo así. Tartulia. Tartulia. Tartulia me parece. Tartulia. 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 Quiero que te sientas libre de hacer lo que se te canten los dos huevos porque venimos ya en un nivel bajo y parejo. De falopa extrema. Para que yo quiero... No, quiero precisar una información que en algún momento... ¿Sacó los láser? Los láser, boludo. ¿Sacó los láser? Este... Ah, hasta que la encuentre, boludo. Tenemos un ratito. No, 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 porque... Vic, escuchá. ¿Querés contarnos tu vida entera? Va a buscar algo. Dale, dale. Lo que acabo de ver recién en pantalla es que Yayo acaba de desbloquear un color nuevo. Sí. Con su risa. Puso más que Bordeaux. Ya no sabemos cuál es. ¿Qué está buscando, José? Pero más uno rumbealo un poco. No, era una información para mostrarles. Bueno. Habían salido... Bueno. Eh... Chao, chao. Los temas más escuchados del año pasado. Ajá. Un ranking de cinco. Donde el señor que tengo al lado figura en tres. Sí, uno. Y quería precisar mejor en real time. Pero él lo debe saber porque es el... No, pero quiero graficar bien. Ah, ok, ok. ¿Vos, Carlos? Tranquilo. ¿Qué temas fueron, Big? Así le damos un poco de color a esto. Eh, bueno. Fue un finde. Ajá. Fue el tema más escuchado 2023. Terrible. Lo acabo de encontrar. A ver, un saludo, José. Real time. Va... Fuente Capif. Canciones más reproducidas del 2023. Del... Sí, 2023, digo bien. Se me están cayendo los mocos. Culpa del hijo de puta de Styler. Uno. Un finde. Big One. FMK. ¿Y qué personajes? Correcto. Dos. Ya no vuelvas. Lucarra la conga. ¿Qué personajes? Lucarra. Lucarra me encanta, ¿vale? Lucarra. Un saludo, Lucarra. Tres en la intimidad. Big One. A Emilia. Callejero Fino. Callejero Fino. MA. Sí. BM. Y Fontana. Correcto. Y cinco. Los del espacio. Likila. Duki. María Becerra. Big One. Perfecto. Tenías buena data. La familia está bien, eh. Gracias. Gracias. En el top five apareces tres veces. Como primero... Y la pregunta que queremos hacerte es... ¿Cuántas dólares tenés? Como tercero y como quinto. ¿Podés mostrar la cuenta con banking? Debe estar lleno de quinta, vos. Mostrándonos en vivo la cuenta de... Eh... Ah, estoy muy contento. Estoy muy agradecido. Fuera de jueves. Alto logro. Fue una locura. El 2023. Encima, fue el año con el que arrancamos Crossover. Y arrancamos con la intimidad. De Emilia y Callejero. Y arrancar con eso. Que sea uno de los temas más escuchados. Che, ¿y cómo los pensás los Crossover? Hay un tiempo bastante de pensamiento más que de todo lo demás. Sí, sí. Hay un poco... O sea, como que cada proyecto tiene su propia vida y todos nacen de diferente forma. Particularmente el de Callejero de Emilia nació ahí en el estudio. Nos juntamos, hicimos un tema y el tema me encantó. Yo propuse el junte que se juntara. Ahí va eso, tío. Claro. Y dije, bueno, este es el tema para arrancar con el proyecto. Así que se los planteé, les re gustó la idea y arrancamos. El leitmotiv de los Crossover es juntar gente que no se juntaría, digamos. O que sí, pero no tan obviamente. Sí. Porque Callejero y Emilia realmente era raro. Sí, sí, es un Crossover. Sí, es raro. Sí, principalmente eso que no haya sucedido el junte todavía, ¿no? Es como lo más importante. Ah, como primero. Que el junte no haya sucedido. Eso es como la condición. Bien. Y no va a haber un tema, o sea, un junte que ya haya existido un tema. Ok. Eso no va a pasar. Y tampoco otro que está al caer, digamos. ¿No? ¿Siento un poco? Como tan obvio decís. Claro. No, no. Tampoco algo así. Siempre proponer algo, viste, en el junte. Bien. Dos preguntas. La primera es si le tuviste que pedir permiso a Nico Keato para poder venir a Olga. ¿Por qué? Por Diego Leuco preguntan. Ah, por Leuco. Por Diego Leuco. Y la segunda es, le puedo ir pidiendo durante la nota, si te parece al chat que está activo, que te tire Crossover, que yo sé que te sirve que tiren. Uy, sí, me recontra, sirve que tiren. ¿Pueden tirar Crossover? ¿Pueden tirar Crossover? ¿Pueden mandar audios también y justificarlos? ¿O no? Solo decimos. Pidamos audios al 11-22-44-65-42. 11-22-44-65-42. Ahí lo tenés. Ahí lo tenés todo. Che, hablando de esto de los Crossover, ¿cuántos tenés para adelante ya cerrados o pensados? Porque tenés varios más, ¿o no? No vamos a decir nada, pero... Hay proyectos, hay muchos proyectos. Sí puedo decir que este año todavía queda uno. Ahí va. Uno sí o sí. Y hay que ver si van a ser dos. Ok, ya nacen... No puedo decir más nada y... Vos sabés que siempre que vienen los invitados tiran un título. Con el otro día vino, no me acuerdo... Yatra y dijo con quién va a ser el próximo tema. Exacto. Es como la cábala. Me siento un poco presionado. Es como la cábala. Tengo algo para banquearle. Bueno, mire, para allá, porque esas dos chicas lo único que hacen es reprimir tu libertad. Así que yo... A ver si me van a ganar acá, mis compañeros. Ese es Julio. No que nos digas el Crossover, pero por ahí que nos digas uno de los artistas que van a estar en una sesión... No, boludo. El Crossover. Me está matando. Uno. Digamos... Y después ya juguemos el resto del programa. Van a jugar a adivinar con quién y nunca lo diré. Joder puta. Podés mentir también. Decís Eminem. Uno de cinco. Uno de cinco. Uno entre cinco. ¿Qué dijo? Bueno. Está bien. Sí. A ver. Bueno, hay un Crossover que no sé si es el próximo o no. Eso no sabemos. Bien. Que va a estar Tiago. ¡Uh, mirá! ¡Tiago Paul! ¡Listo! 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 Muy arreglado. Están un momentazo, Tiago. Estuvo en los VMAs. El primer argentino. Me regalé mal, ¿no? Me regalé mal. Sí, pero estuvo bueno. Estuvo muy buen regalo. Gracias por el regalo. Un abrazo y vamos tres minutos de entrevista, boludo. Estuvo muy bien, amigo. Una cosa. Nos puede estar mintiendo también así. No se lo tomen tan literal. Esto es un mundo. Es verdad. O va a estar muy bien todo lo que haga, pero no se sabe. Así que no saquen noticias mañana, hijo de puta. Hay cosas que acá que ustedes creen que son verdad y no son. El pelado nunca fumó porro en su vida jamás. No, de hecho no. No, en serio, yo no fumó por eso. No. Che, loco, ¿y qué onda para...? Una pregunta. Pónele. Ahora, vos un día te levantas, ¿qué faceta o cómo te sentís ser? ¿Qué decís ahora por todo el resultado lo que venés haciendo? Decís, yo soy esto, estoy yendo para acá, quiero ser... O sea, estás en una metamorfosis, te estás apropiando de lo que ganaste. Pará, boludo. Capaz muy polo, pero lo que voy es, ¿te estás encontrando en un momento de afianzarte como lo que te proclamas ser? Sí. O decís, che, estoy en mutación. No, no, un poco estoy en mutación todavía. Bien. Porque yo me estaba dedicando full a producir artistas en proyectos que no eran míos. Claro. Ok. ¿No? O sea, yo era productor de canciones que no eran mías, que eran parte de un proyecto que no era mío. Y bueno, a partir del año pasado, como que empecé con esto crossover, entonces me estoy, como vos decís, apropiando o haciendo una metamorfosis, digamos, de lo que yo era. Bien. A lo que quiero ser. ¿Cómo hizo Coti en algún momento? Coti, lo dije por boca de otros, ¿te acordás? Ajá. Todos los temas que compuso para otros, hasta que en un momento dijo, bueno, ahora me voy a animar yo a cantar lo que escribí para otros. Totalmente. A veces se acuesta porque uno se acostumbra con una dinámica, pero bueno, es algo que yo siempre tenía en mente y estaba esperando el momento indicado para hacerlo. Sí. Che Vicky, ¿cómo entras medio a todo este mundillo? Más allá que solamente ya componías hace un montón de tiempo y te gustaba la producción musical. Digo, ¿en qué momento es el puntapié inicial para terminar grabando con estos monstruos de la industria? ¿Cómo arranqué a producir y eso decís? Sí. Bueno, en realidad el primer tema que pegué, digamos, acá en Argentina fue Perdóname de FMK. FMK es de mi ciudad, de Necochea. De Necochea. De Necochea. Perdóname. De Necochea. De Necochea. De Necochea. De Necochea, Era. Digo, amigo, vamosh a juntarnos a hacer música. Estamos acá en la misma ciudad, Necochea- Qué locura, boluda. Gladiamente el chico. Uansi- Así que nos juntamos, yo tenía un beat armado, y él tenía una letra armada, y llegó y la tiró la letra así encima del beat, y eso es Perdóname, o sea, básicamente... Estamos viendo... Ah, medio mágico. Sí, fue medio mágico, boludo. Qué acá es así. Qué loco, boludo. Había algo armado, otra cosa armada... y se juntaron... Se lo perdonan. como cuando me contaste que no, no me bajo sí, bajate, bajate y mirá que te pensaste tres segundos pero no bajate porque ¿qué ibas a hacer? no, no entonces ahí nace perdóname nace la tu primer pero faceta productor sí, igual yo me acuerdo ese tema no le gustaba a FMK a Enzo no le gustaba pasa mucho eso boludo, viene mucha gente acá a decir eso ¿por qué no le gustaba? no sé y me dice sacarlo en tu canal le digo amigo es un temazo tenés que sacarlo vos no, no sacarlo en tu canal le poné una portada y sacarlo en tu canal y eso hicimos le puse una portada sí se la diseñó yo con Photoshop un corazón partido sí, sí y lo subé a mi canal y el resto es historia puta madre boludo qué lindo que haces salió qué loco boludo no de desinterés pero como bueno lo hicimos jugamos y después siguiendo un poco tampoco va a andar tanto para no sacar tanto tiempo pero siguiendo un poco la historia que preguntaba Fran de ustedes dos ya juntos de alguna manera en duplo conociéndose quién llega empieza a llegar a los artistas de la capital vos o Enzo y te trae a vos cómo es la movida ahí y medio en conjunto sí, la verdad que ahí viven como hermanos y como chabones ahí de Ciudad Chica que vinimos acá en Capital a probar suerte tampoco teníamos algo tan seguro y vinimos a vivir juntos a mi vieja me acuerdo que ya vivía acá y ahí empezamos a conocer a Lit Kila fue el primero que conocimos nos juntamos en esa época me acuerdo nos juntamos con Visa también en esa época qué loco boludo sí fue cuando nos llegamos 2018 2018 puta madre estaban los vestigios del quinto escalón claro justo había terminado justo había terminado y los pibes ya estaban sacando temas en Digit y todo eso y bueno y ahí empecé a conocer a todos de a poco después conocimos a Mari también viviendo juntos después claro en una casa que por eso le dicen los de la casa sí ellos los del espacio yo no me presté a esa porque no tenés tatu no estaba preparado emocionalmente creo que sí lo tenés igual o no ¿tenés el tatu? tengo el tatuaje este de un alien ah me llegó la data que crees mucho en la vida extraterrestre ¿no? sí en realidad los extraterrestres creen en nosotros oh oh para la puta que lo parió ¿por qué no empezamos así? boludo ¿me encantó? ¿cómo es eso? ¿ustedes no creen en los aliens? me miran todos a mí no sé boludo ¿qué sé yo? ¿por qué? se haría subestimar que hay algo allá ¿vos José creen en los aliens? no sé si en esa forma de vida pero algo de vida tiene que haber ¿no? algo tiene que haber sí algo tiene que haber es muy grande la casa como para que no haya otro y se expande todo el tiempo boludo el universo creo que está romantizado el alien ¿o no? ¿viste? el alien es un guaso es como un humano pero que tiene los ojos distintos pero ¿serán así? mucha gente los aliens que vio fueron así como este es el identiquí un alien un alien gris mirá ¿cuál es el alien más? ¿y de dónde se basa tu estar tan convencido? ¿por un pensamiento? ¿por una experiencia? allá en Necochea mucha gente vio tengo un amigo que tuvo un encuentro cercano posta a posta culiado heavy y que cada vez que me lo cuenta se pone nervioso o sea el chabón lo vivió en serio pero en donde en algún bosquecito en algún Necochea en alguna parte en Arenas Verdes se puede contar para acampar ahí y bueno ahí justo en Arenas Verdes mucha gente vio vieron platos vieron ceres ¿no eran lilleras boludo? ¿la de tu amigo cómo es la boludo? no, no ¿se puede sonar eso? es muy raro amigo porque no está cerca de la ciudad es un lugar alejado ok ¿pero cómo fue? ¿lo de mi amigo? sí no sé si lo puedo contar pero bueno no estoy diciendo quién es mi amigo ok pero básicamente vio una luz zarpada él estaba con un grupo de pibes me dice amigo te juro no habíamos tomado nada no habíamos fumado nada éramos chicos y ve una luz caer como en el mar y una vez que cayó la luz como que se acercó a la tierra ¿no? como que entró a la arena todo esto como a 200 300 metros y se acercaron en un momento y contra luz vieron unos seres pequeños a la mierda pero está re detallada la historia no es que vieron la luz y ya y varios de ellos como que le vieron la cara a los seres y eran pibes normales pibes comunes que no habían fumado nada o sea uuuu la puta madre boludo ¿y por qué se esconden boludo? yo la tiro loco está bien no no si salgamos de tema tiene razón bueno por ahí están viendo chete querés que te lea un par están hace dos horas tirando una banda sí perdón antes de escuchar las propuestas de los oyentes para los crossover les tengo que decir que mi recado libre tiene todo para que te sientas cinco estrellas tiene envíos en 24 horas para que lo que compraste te llegue mañana tiene millones de productos de tus marcas favoritas con devoluciones fáciles y gratis compra en Mercado Libre y probá la experiencia de vivir con cinco estrellas gracias Mercado Libre y tenemos algo por escuchar y después de no se va a ver qué dice bueno el crossover que le vengo a proponer a Big One look righteado pese de acá por favor sería un sueño robo la audio para Big One el crossover que estuve pensando es Dillon con Karina la princesita hola los amo un buen crossover sería Pablito Lescano con Nicky Nicole un buen crossover sería César Banana Puyredón y Mala Fama basura Dillon por Milo J dicen acá lo piden mucho a Milo J este me gustó mucho Los Palmeras y Duki uff muy bueno los Palmeras muchísimo Casu y Miranda Cabo tenés un montón Miranda y Ciro hola chicos cómo están buenas tardes un buen crossover sería G Sony y Los Palmeras ah mirá G Sony che Maná y Christian Castro ese es el tuyo Maná rico muy ricas las manás la mona y Tini divino verdadero crossover para mí un buen crossover sería Duki con mollo de divididos sería brutal Duki mollo Duki mollo Babasónicos Greta Breu Greta Breu la uruguaya cantante de folclore sabés a quien me gustaría al cuelgue con alguien el cuelgue va como loco Upa con alguno así yo con el Pela podría ser también un buen cross el Pela y yo Epa Session 2 15 la 14 está libre la 14 está libre sí estamos en la 7 digo bien estoy para grabar en el Puente de la Boca amigo vas 7 y pegaste toda te pones te pones presión eso no 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 tranqui no tenés miedo que una pegue en el palo y salga afuera no 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 es que cada tema es para diferente público o sea claro no se puede medir tampoco por por números por números de streams claro es como que cada tema tiene su vida y se respeta eso vos te lo viste así o vos te lo viste así no no vos te lo viste así lo viste así obviamente que obviamente quiero que todos los temas suenen naturalmente pero bueno cada tema es un género por ejemplo el de Ciro y Miranda yo sabía que no le iba a optar a todo el mundo sobre todo al palo con el que yo venía que es como más de joda y eso pero me pareció piola meterlo en el ciclo y lo metimos fue increíble un gran tema un riqueza de otro lugar viste va acá está siempre puesto en la reproducción el rendimiento de algo y en realidad fue también el intercambio que está buenísimo porque la gente le trajiste a gente de ahora o también un artista que capaz hace 10 años estaba en otro chip en otro pick que voy a decir exacto y se sabe mucho del artista o del personaje y se sabe poco de la persona cosas que te pongamos un ping pong rápido que le pongamos a hacer a Big One por ejemplo pasatiempos que haces ayer jugaste al fútbol por ejemplo ayer jugaba al fútbol hoy me duele todo sos bueno jugando al fútbol no soy malísimo pero le meto mucha onda le metes onda le meto onda ahí va soy muy malo o sea hoy te duele todo porque hacía mucho que no jugabas hacía mucho que no jugabas si ustedes juegan no yo estoy retirado estamos todos retirados retirados de todo deporte que explique un compromiso físico tiene jodida la rodilla José tengo una sandía ahí que no sirve una rodilla de un tipo de 102 años tengo ¿hacés pis parado o sentado? parado todavía parado ¿con altura no barajaste jugado al basket? algo que te habían dicho mil veces me lo han dicho dos millones de veces amigo no no mido 1.93 culiado 1.77 1.77 parece que era más alto sí estaba 1.77 y con unas zapatillas un poquito más altas claro como lo he producido claro pasa que el pelado es muy ancho por eso entonces parece más alto sí boludo yo puse una cajita de preguntas en mi insta que es arroba pelado y me tengo acá con un par de preguntas te las puedo hacer obvio ¿por qué es tan big? porque mis viejos son son grandes son altos ok estoy hablando de estoy hablando de de mi de tamaño del metro noventa y pico sí no no claro segunda pregunta pelada segunda pregunta bueno justo te preguntan ¿cuánto me dis? dijiste que 1.93 1.93 bueno hay preguntas fuertísimas están buenas también pero por ejemplo se me fue se me fue una pregunta hermosa ¿cuándo otro crossover? ahí va tiene una verga este año ya sabemos que va a haber uno más es como que ya las contesto a todas claro ¿cómo bueno ¿cómo comenzó tu carrera musical? ¿ya lo contó? ¿por qué no filtrás a la tele? no perdón perdón ¿cuál fue tu sesión favorita? ¿mi sesión favorita? sí es muy difícil decir una favorita sí por lo general a mí me pasa que mi favorita es la última siempre la última es la que es la que te compromete Emanero y Valentino Merlo la número 7 ¿podemos ponerle un poquito de la sesh? así hablamos de crossover sí claro tenemos más más audio perdón ¿querés hacer otra más? hay ámbito de los oyentes vos querés hacer otra pregunta mandale que está muy completo lo que está haciendo buen crossover juntes a Joaquín Levington y al Pity Álvarez por favor para mí un buen crossover sería Catriel con el Duca Catriel es muy talentoso ¿eh? el Duca hola chicos para mí un buen crossover sería Juli Cartun con el Cuarteto Obrero con el Cuarteto Obrero si poco se habló del Cuarteto Obrero nuevo sueño desbloqueado si estaría bueno vos como te ves tomando con el Cuarteto Obrero hay un tema hay un tema inédito que no se no se registró nunca ¿es el que escuchamos nosotros? el que escuchamos nosotros en claro en los ensayos premobistar casi lo canta en el Movistar casi lo canta en el Movistar porque tuvo Quilombo una parte también que no se habla mucho si es un terreno o no ¿cómo es todo el tema de decir bueno vamos yo voy a hacer un tema con vos Grego con vos Fran y con vos Yayo ¿de quién es el tema? hay uno que te dice bueno pero si es conmigo tenemos que hacer esto no tanto en plata lo que voy sino ¿cómo se vive? porque a veces dices pero este tema ¿de quién es? es el big one pero el espacio cuando son tantos ¿a quién se le atribuye el tema? ¿cómo chingadero es? y por lo general lo mejor lo más sano es hablarlo antes antes de arrancar el proyecto pero bueno una vez que arrancó el proyecto muchas veces pasa ¿no? de che este tema me lo quiero yo me lo quiero yo ah mirá boludo y lo que se no conmigo sino en general en la industria sí 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 y lo que se suele hacer es como un swap que es como un ida y vuelta yo hago un tema con vos o haz un tema conmigo una cosa así se suele hacer sobre todo en la industria yankee más que nada ok que después en torno a lo económico es una moneda en el aire porque por ahí andan los dos por ahí andan uno por ahí andan el otro sí pero bueno pero fue justo pero fue justo exacto perfecto está bueno lo del swap sí sí está muy bueno acaso como ellos como ellos el artista haces este swap con los dos por ejemplo ahora estamos hablando de Mario y Valentino Merlo sí bueno ellos te dicen esto fue algo particular los invitaste a formar parte de tu ciclo o no esto fue como te dije al principio fue hablado de antes yo le dije amigo quiero hacer un crossover con ustedes dos están de acuerdo le mandamos para adelante buenísimo es este proyecto y aparte Biggie yo le digo Biggie el Biggie hay muchas cosas en Biggie se conocen mucho el Gran también le digo a ese el One también le digo bastante el One el Gran Uno el Gran Uno o el que está entre el cero y el dos también le digo mucho esa es buenísima o por estas pelotudes se me olvidó la pregunta y estaba buena la concha de mi madre estuvo bien la búsqueda de Walderick Dios no ah que vos se acordó que vos laburás con mucha gente y no no devolución de favores pero has producido para tantos que un poco podés o sea quieren ellos también coparse ahora eso también es a favor sí 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 eso pasa bastante claro una vez que al ciclo le va bien naturalmente también tienen ganas de su parte exacto 100% y también todos quieren como crossover es un lugar donde pueden hacer algo que ellos naturalmente no harían en su en su canal eso me dijeron por ejemplo María y Trueno los dos me dijeron eso que si no hubiese sido por crossover no se hubiese dado los Junte que loco boludo sí re loco lo cual me parece es como un espacio en común donde ambos pueden ser parte boludo que loco yo sé que me han dicho managers que en la industria a veces lo que hacen es la mentirita por los egos tipo yo le digo al Fran Fran me dijo el Pela que quería hacer un tema con vos Pela me dijo Fran y ahí logran juntarlos un poquito como porque a veces no quieren ir a buscar uno al otro la verdad nunca lo dice a mí pero no es mala no es mala es como mamá me dijo mamá que podía ir a la plaza mamá me dijo lo mismo pero en tu caso lo que tiene bueno es que eso no no hay ego porque vos sos el facilitador vos llamas a ambos claro claro yo los invito a los dos si quieren vamos para adelante y si no si no quieren no bien mira me voy a colgar de la pregunta creo que era más o menos eso justo a la hora de la cocina llamá directamente vos no estamos así no el representante que qué sé yo que si me dice que no que sí que ve que tengo no cuidado loco vamos a hacer esto pum es así de simple digamos te gusta te copa pum y vamos nos juntamos y lo hacemos exacto también muchas veces le mando un tema ya hecho o una idea viste intro y coro es muy común eso bien hacer una intro un coro la idea con el beat más o menos che te gusta esta idea para hacer un crossover dale con quién lo hacemos y empezamos a pensar con quién lo hacemos como que hay muchas formas de iniciar la conversación pero es lo más llano posible digamos hay cinco o seis tipos metidos en el medio que no que le contesto que le digo vamos y vamos punta a punta digamos hay directo también hay conversaciones de managers y en mi casa bueno es mi vieja y mi hermano o sea empresa familiar cuando empezó así pero después se simplifica todo pero por lo general lo arranco yo y lo terminamos esa es la otra duda que me va a quedar que hablaban recién de la casa es la que conocí yo esa era la casa no ¿a cuál fuiste vos? cuando grabamos con el loco con Ruger pero no me acuerdo a dónde fuiste ah no vos fuiste a la oficina la casa era en Belgrano Arias claro esa es la oficina nuestra ah no pensé que esa era la casa a la que hablaban recién eso lo de la casa era en Belgrano en Arias Arias 2, 2, 5, 3 por eso viene toda la refe podemos queremos aprender o desglosar un crossover ok y hacértelo de alguna manera pelota mientras tanto mi amigo José tiene algo que decirnos sí ahí nomás lo tengo y es lo siguiente Supermercados Día celebra un nuevo aniversario y sortea 100 millones de pesos en órdenes de compra participar es muy fácil compras tres productos de las marcas participantes cargas tu ticket y datos en diaonline.com.ar y listo si sos Club Día triplica la chance de ganar ¿qué estás esperando? con Día llegas y así como tengo una cosa y digo la otra también el nuevo Spark 20 Pro de Tecno es el celular que estás buscando con su cámara de 108 megapíxeles una memoria RAM de 16 gigas y un sonido envolvente vas a poder sacarle el máximo aprovecho eleva tu nivel y disfruta tu streaming favorito con Tecno de la mano de BGH ¿no es cierto? bien bueno muchas gracias BGH por tenerlo en cuenta nuevos amiguitos que están entrando y ¿cómo seguimos? porque acá acá te quieren apurar acá te quieren apurar queremos los pibes acá ya no quieren más con tan chistes se quieren dedicar a la música nos encantó el último crossover vayan a verlo el número 7 con Valentino Merlo y Manero la idea es hacértelo pelota vos tenés el documento el proyecto lo tenés a mano traje la compu de casualidad la podemos abrir un segundito esto va a tomar un minutito es un segundito esto lo que hicimos José para que sepas estás involucrado vos estamos involucrados con el pelado nos juntamos hoy a la mañana nos tomamos un cafecito acá está toda la posta en esa compu esa es compu esa es la compu del big man agarramos el último crossover agarramos el último crossover y escribimos algo son tuyos uuuu tres minutos son los che loco esos son buenos para mi casa los quiero afanar llévatelos amigo no no esos son muy buenos che guarda porque pueden ya grabar la compu porque por ahí hay algún nombre de un archivo te acuerdas la discusión que tuvimos esa noche que yo te decía no sale igual yo fui a comer de la casa un buen crossover es Mia Khalifa con la vela de Incha yo estaba clavado en hacerle entender que recién ya había salido no te acuerdas que te llamará fue en el 22 en el 22 y que yo le quería decir mirá no sale igual por esta plataforma sale mejor por esta y él me decía no sal igual y yo le decía no no sale igual porque esta que es la de Manero y él me decía si sal igual esta es la de Manero con Valentino Merlo una versión simplificada podemos desglosar la canción como que ir escuchando lo que obviamente es más complejo el trabajo que hace vos pero todas las cosas que hay y si las vas sacando poniendo como se escuchan para aprender a componer en 30 segundos a producirlo me compran uno de estos me pueden comprar uno de estos para regalarme estos son los canales sí picados qué es eso anda mal el mousepad me pueden traer el mouse vamos a traer un mouseito me lo pueden comprar mañana y lo paso a buscar tranqui ahora te lo buscamos hermano no puedo creer la compu boludo todavía la puta madre esa se banca el ponte el 1-6 esa alguien está apurado no bueno ahí está a ver opa estos son los canales de la canción ok tenemos por ejemplo la guitarra el acordeón el bajo las percusiones guitarra acordeón bajo percusión mandalo acá arriba acá tenemos también sonido para escuchar la mezcla a ver muchas gracias a la producción que está en todo vos que está en tu casa y no entendés un carajo así se ve una mezcla así se ve lo que escuchás todos los días en el auto en un boliche esto es la arquitectura la cocina la ingeniería del sonido hijo de puta bien ahí va hermoso hemos armado un estudio de grabación prácticamente eso a qué hora los puedo pasar a buscar mañana a qué hora cálcula lo tienen después ya están esos arriba de 1500 no abran la cajita déjenmela abrir a mí arriba de 1500 doles jose está muy pesado con su auricula y quiere que le regalen y suena hermoso boludo buena marca Sennheiser igual tenés cuidado porque la tira mucho para que se los regale a mí me lo hizo con una remera me dijo che que linda remera que linda remera que linda remera la guitarrita vamos agrando los canales le avisemos que lo que escuchan es directamente el parlante del bichito este que está saliendo por el micrófono que lo hicimos a propósito para que no duden de si hay una pichanga algo raro realmente lo que él ajá bien ok ahí vamos el pianito ahí vamos habilitando pistas ahí está la chocadita ahí va bueno básicamente esta es la idea te pasa a veces que decís che le falta algo no sabes qué pasa todo el tiempo todo el tiempo bueno esto es una versión simplificada del proyecto porque están los canales juntos pero por ejemplo el canal de la guitarra son mil grabaciones armaditas ahí elegido che big escuchame yo la verdad me hinché un poco las pelotas de contar chistes como decía Grego y me gustaría la verdad empezar a laburar juntos yo siento que tenemos potencial no sé cuánto cuánto cobras pero siento que podemos hacer cosas grandes nada va con la mejor siento que con el pela tenemos potencial en el mundo de la industria de la música nacional e internacional y te vengo a proponer una propuesta acá porque sé que afuera no me responden los mensajes y tampoco me contestan los CMD así que básicamente nada para mí tenemos que hacer algo juntos boludo se vienen cositas apoyándolo yo ya sé porque a mí igual lo invité yo y me cae bien el chabón y no para hacer éxitos yo no digo que ustedes no tengan amigo te estás poniendo una oportunidad de la puta madre yo te lo digo yo lo estoy al chabón lo estoy medio a mí no nos queda otra por favor pero qué es lo que quieren hacer después te lo metes en el orto aprovechemos ahora te voy a ser completamente sincero va muy corta la gocha yo te voy a decir lo siguiente nos juntamos de la mañana con el pela 10 de la mañana en mi casa tomamos un café eso escribimos un tema y qué culpa tienen que reversiona el de Manero y Valentino Merlo sí grabamos una voces en un micrófono que tengo acá el video pero boludo el de Valentino le está yendo hay una preproducción tenemos algo pero siete del país está el tema que ustedes quieren deformar chicos vayan a escucharlo están todas las plataformas digitales es un temón no tenemos la pista entonces necesitamos un buen productor musical y pensamos que si es una parodia o un tema que vos produciste estaría bueno que seas el productor musical y más voy a frenar no pará vota chicos hay que pedirle disculpas de Manero históricamente o permiso no sé si disculpas empezamos a pedir disculpas de antemano mirá acá está el pelado cantándolo pidamos un permiso pidamos un permiso Manero la verdad cada vez que me viene un artista acá tenme un quilombo y no jodas escuché un segundo las parodias también les hicieron toda la vida hacela vos en tu casa buscá karaoke no le podés pedir la pista a mí vamos a hacer una pavada yo vi una entrevista que hablaba uno de los músicos ahora más peor argentina y dijo la música actual tiene que tener tres características importantes uno afinar dos que la letra esté buena y tres que la letra hable de algo actual y escribimos una letra con el pelado de Franco Colapinto me encantó o sea amigo no va a fallar te tenemos vos tenemos Colapinto además la otra vez ahí me sumo un poquito la otra vez tipo agosto el año pasado en Cremolati te encontré esa noche ah lo leería quizá yo estaba pasando te molos que te frené estaba vos no voy a decir en cual bueno nos saludamos bueno salesete de mocha me dijiste yo te dije eso en vez de tema quedó en eso y bueno o sea un poco te lo debes yo tengo la letra acá y tenemos un par de versitos que lo trajimos porque yo sabía que te iba a convencer el negocio entonces trajimos unos versitos vamos la letra dice quise obtener el registro y me rebotaron hice el examen sin sacar el freno de mano wow quería ser como Franco querrían de mis chistes y ser tendencia sin que me bardeen en twitter eso con un poco más de onda lo grabamos y después el estribillo más Valentino Merlo que lo hizo el pela a ver pela ahí lo tenés mirá léelo pela lo tenés ahí sin encantarlo léelo léelo nomás no estaciono de cola no estaciono de cola quizás no tengo instinto me siento uve esponja quería ser cola pinto y romperla toda primero en Monza ser fangio y no Paul Walker mandarle quinta a fondo a ser Willy en mi partner Willy en mi partner mirá lo tenemos grabado se lo mandamos a Rami podés poner cualquiera ¿cómo ha sido Will? me estaciono de cola quizás no tengo instinto me siento uve esponja quería ser cola pinto y romperla toda primero en Monza ser fangio y no Paul Walker mandarle quinta a fondo amigo te aprendo una oportunidad millonaria vamos realidad 50 a 50 pero por qué por qué con mi tema boludo pero escuchá pero pará boludo pará porque todavía no está diciendo que sigue el todo perdón Juli o sea está bueno está muy bueno pero vos no querés hacer verga tu canción no? es un chabón que sacó el registro de conducir por respeto a Manero tenés el teléfono de Manero a Valentino Merle llamalo ahora che no hay que pedirle permiso pero lo hagamos a cámara yo no creo que los chicos es más Manero estuvo acá la otra vez si estuvo acá y bueno y Valentino lo habíamos visto hace poco lo que sí el chabón se puso una remisa necesitamos necesitamos tu necesitamos tu tu pista o sea necesitamos tu magia hermano para afinar el pitch todas esas boludeces vos le podés mandar un mailcito a la produ si lo podemos hacer ahora boludo hacemos las voces ah hacemos al revés le mandan las voces esas que tienen te pongo a hacer llegar las voces y vos las tirás ahí a ver qué pasa así nomás yo creo que la madera es buena cuando la madera es buena no 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 si no aparte lo veo a él que guarda algo algo despertó en él todo esto viste que con todo lo FMK capaz puede haber un despertar acá boludo a vos que cuando ve lo de Jimmy Fallon va en lo de Black IP si sale un tema bueno esta es la versión argentina listo ahí lo tenés prepárense para ver historia ahí va bueno preparaban acá que lo maquete un toque él lo va maquetando y ustedes vayan a prepararse van a ser que Valentino Edo y cómo se llaman ustedes ahora para mí es Valentino Ramos Mejía y Epaquero y Epaquero está todo bien con Fede que laburamos juntos El Mañero Emañero Emañero es un poquito más inocente Emañero y Valentino Ramos Mejía van a hacer el crossover números 7.1 le puedo poner 7.1 7.1 el bis buen nombre buen nombre 7.1 this is the bis one sería en este caso this is the bis one this is the bis one el gran uno está bien el graf disculpas a Big One podemos poner disculpas a Big One a Valentino y Emañero estamos inaugurando una nueva un nuevo escenario dentro de lo que es Olga no sé si alguna vez ya se usó musicalmente esto y para una banda ¿te acuerdas tú? algunas veces sí ah para el programa de Miguel a la mañana usan mucho este espacio y hubo una banda nuestra ¿te acordás? que acá muy buena que hubo sí dentro del caso talento fue uno de música indie ¿te acordás? inolvidable sí música indie copados los pibes pero no los vi en ningún otro lado después no volvieron más no por suerte se ve que no maquetaron más nada y no tenían material para volver hay algo que no funciona pero viste son esas cosas que vuelan en cualquier momento Litquila y Chano Litquila y Chano también lo tiran por ahí no paran de tirar crossovers amigos vas a tener que buscarlos todos estás maquetando en vivo la voz en estos dos giles realmente dale pensé que Vivo no se iba a copar se copó a ver buenas ¿cómo andan? uno de los posibles crossovers que yo por ahí pienso para hacer es Pablo Londra con qué locura mirá es buena sería un buen tema buenas, buenas gente ¿cómo andan? un crossover que para mí estaría bueno hacer sería Abel Pintos con Casu para Solocos mirá mirá che ponen en el chat y me gusta para el grafe robo intelectual en vivo el gran uno realmente te están afanando te están afanando en vivo un robo estamos transmitiendo un robo en vivo un robo en vivo y él lo está haciendo a punta de pistola está haciendo el tema que no quería hacer con una canción que cuidó mucho presentamos entonces ahora sí lo sincronizas y nomás se lo mando ahí ahí mando la mezcla lo hago lo hizo muy rápido lo invitamos para que venga lo pusimos a laburar en algo en su contra que no le conviene fuerte el aplauso entonces sí para Valentino Ramos Mejía y Emaniero a ver bienvenidos ahí los tenés oh Dios mío oh Dios mío está arrepentidísimo ay son buenísimos bien vos tenés que ir ahí como hacés en tus videoclips amigo ah lo vamos a cantar prácticamente ya todos los requerimientos técnicos están ok qué pedazo de show por Dios y le dijimos que no había mucho en este programa es un toque de distinción sí justamente la gente se pregunta él pues porque no le dio pero quiero que lo conteste él es un toque de distinción reservar el el cinturón desabrochado él usa cinturón y a mí no me entraba este no me cerraba así que es mi sello distintivo pero guarda que mañanero capaz que se ponga de onda ahora para la gente que piensa que estamos bromeando está la gente de la productora acá de Big One y la cara de arrepentimiento total absoluto sí no para mí al contrario yo creo que acá olió Big One olió algo loco olió acá algo queremos agradecer a todos los fans que vinieron hoy que se acercaron a escuchar el nuevo crossover volvió la gente a la esquina levante la mano los fanáticos de Mañero a ver los fanáticos de Mañero dejame hay un bebé mirá el bebé muy fan de mí mirá el bebé me muero dejame decirte Grego y a todos los chicos que este tema que va a salir seguramente en todas las plataformas la semana que viene habla de la historia de un chico que quería ser como Franco Colapinto y sacó la licencia de conducir pero no pudo espectacular vamos entonces bueno una una digamos una historia frustrada digamos ¿no? hay algo de Franco Colapinto de desesperación en todo esto ¿no? sí bueno no sé si lo tenemos no sé en qué estado estamos nosotros en el letro ya lo mandé allá ah lo tenemos ahí está fue mandado estas son las cosas que se hacen en joda pero en general no está Big One en el medio en serio así que lo agradecemos una vez recibido acá en nuestro control el material que ha enviado Big One que ha creado aquí en vivo nos dan el ok y dice que en cualquier momento podemos comenzar con esto ¿no? cuando quieran poneme la letra I correcto un toque Grego así tenemos de referencia por las dudas sí quise obtener el registro y me rebotaron This is the Big One hice el examen sin sacar el freno de mano wow wow quería ser como Franco querrían de mis chistes y ser tendencia sin que me barren en Twitter me estaciono de cola quizás no tengo instinto me siento bobe esponja quería hacer cola pinto y romperla toda primero al monja ser fan que hoy no pula aquel a darle quinta a fondo a ser William mi partner William mi partner vamos William 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 el estilucho una vez más eh vamos no estaciono de cola quizás no tengo instinto me siento bobe esponja quería hacer cola pinto y romperla toda primero en Monza ser fan que hoy no pula que mandarle quinta a fondo a ser William William mi partner William mi partner este es el big one y suena en viva muy bueno loco mañanero y como suena eh yo creo que estuvo muy bien logrado el sonido bien logrado fuerte aplauso increíble chicos entendés entendés el 7.1 el 7.1 el 7.1 aclaramos el que es sobre el 7.1 el 7 bis el 7 bis el 7 bis es bis one con los muchachos es bis one me encanta el maniero y valentino ramo mejilla prácticamente toma uno eh si de una increíble muchas gracias de verdad eh por fin salió pero que lindo nos dimos el lujo de que el monstruo esto lo hablamos con lo mezcló con la chica levantó lo mezcló lo mandó estuvo peor el tema mucho pobre big one pobre big one no vuelve más el big fue el small one o no fue el small one small one bueno si quieren ver claramente la versión original si por favor pasan a youtube urgente saber che un temone puedo poner un poquito de la versión original como era Valentino Valentino Ramos Mejía ah Ramos Mejía Ramos Mejía en un principio no era de Merlo Merluza iba a ser pero era demasiado pero era muy agresivo después ¿cuál era la otra opción? Aedo Valentino Aedo era buenísimo pero Ramos Mejía es del oeste como Merlo por eso ese es el tema y también nos pueden encontrar en todas las plataformas como Mañanero y Valentino Ramos Mejía estamos ahí empezando a levantar nuestro imperio y aparte es verdad que Paquero y Valentino Merluza era un chico con bastante problema un montón una pregunta que lindo si te regalan un crossover así te ponen el que quieras pero mundiales artistas mundiales pero mundiales pero lo que quieras te juro lo tenes lo que quieras y es más no importa por ejemplo Michael Jackson lo podes seleccionar si queres por revivir alguno ah que buena pregunta 2 hacerme uno vivo y uno muerto uno vivo y uno muerto uno de dos vivos y uno de dos muertos pero bueno a mi me gusta mucho Bob Marley mirá al peli también al peli también parajo y alguno vivo no se puede ser un The Weeknd oh oh Bob Marley Bob Marley y The Weeknd che y un internacional con un nacional se viene dentro de poco todavía seguimos en la nacional hay algo planeado ok en vías de desarrollo bien bien más pronto que lejos o todavía no sabemos ah no sabemos esperamos que sea pronto Franco Tiradora yo tengo muchas ganas de que ya la la industria argentina tipo ya empieza a hacer crossover con gente de Estados Unidos como hizo Duki con este como se llama tipo que un día venga Travis y haga un no se boludo un tema con alguno de acá de si amigo ya esta se rompió todo para mi es el paso que no se que falta pero que estaría zarpado boludo re re que empieza a ver tipo Bizarrap Justin boludo en que momento Bizarrap con con Shakira digamos si pero entrar a Estados Unidos digo amigo tipo otro lenguaje Duki hizo Duki hizo con un par de gringos ya Duki hizo con un par de gringos ya claro eso decía hizo con Ed Sheeran bueno ahí está y Pablo hizo Pablo y Ed Sheeran ahí tenes bien arriba es verdad ahí está pero ponele un pondrías por ejemplo dijiste vos Marley y The Weeknd pondrías dos artistas de acá a hacer el estilo cada uno un Dread Marai ajá con alguien que suene The Weeknd un The Weeknd de acá y lo más parecido The Weeknd acá no sé sería ¿qué es ese sonido de acá? ¿acá existe ese proporcional? no, no existe tanto no ha trabajado bueno Tiago ha hecho muchas cosas así sí es como el FMK como más esa línea el sex que tienen algo de sex line bueno R&B ok che Big tengo una pregunta ya esto de completa curiosidad pero se le cae la risa cuando pregunta el video se le cae la risa ya yo con quien trabajás 100% increíble en un estudio que decís amigo de esto lo sacamos con todo lo sacamos en una hora con esto lo sacamos en 10 minutos ¿sabes la respuesta? ¿sabes la respuesta? sí yo también la sospecho vino acá bueno ok no la hicimos le mostramos un poquito la semana pasada a María Becerra ¿puede ser? ¿que cómo? que fluye mucho tu que fluye muy bien sí bueno hace bastante que no que no metemos estudio con Mari pero con FMK pone claro eso cantado el más cantado lo desconté digamos vino dos días vino una vez acá hizo dos temas así de la nada me decía mira con el manero también el manero es compositor mira boludo por ejemplo cuando te vi el de Mari y Trueno lo hicimos con el manero toma mira no sabía esa hicimos la intro del coro se lo matamos a Mari le gustó y avanzamos por ahí que hermoso y el escenario perdón y el escenario tu escenario preferido más es que de variar con cada artista decir bueno llama venite venite vamos a empezar con el letro ¿qué haces? ¿cómo? para que la gente se imagine los recibí bueno vamos arriba ¿cómo es? o sea ¿tenés algún? sí 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 como un no suena normal no 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 vamos a hacer la pregunta sí sí como si hay un workflow claro ¿te gusta el sillón? ¿te vas afuera? ¿alguna terraza? ¿se toman algo o no toman? vos ya te ponés en la compu y ellos están ahí ¿cómo es esa dinámica? sobre todo si es un tema de ellos como que me adapto más al time de ellos claro al mood de ellos a ver qué tienen ganas de hacer a veces pedimos comida bien a veces antes teníamos mesa de ping pong arriba y íbamos arriba jugamos ping pong y después arrancaba la sesión bueno ahí está como para aflojar sí sí pero y eso lo manejamos ya estamos acostumbrados y le mandamos llegan y le mandamos estudio de una como que ya estamos acostumbrados y como vos seguramente terminás manejando en algún sentido los tiempos de ocio los de laburo digo porque se pone a jugar ping pong y en qué momento se pone alguien la gorra y dice che vamos a grabarlo porque o no te pregunto ahí tenés un rol medio vos también de eso a veces sí a veces cuando boludeamos demasiado que pasa le digo che amigo vamos a laburar vamos a hacer algo y pero no pero por lo general estamos todos re enfocados y metidos claro en el proceso de creación claro boludear un rato pero sabiendo que siempre va a terminar en nos juntamos a laburar nos juntamos a laburar sabemos que nos juntamos para eso ok amiguito recordás que una vuelta fui a romper las bolas a un crossover tuyo casi me pusiste a actuar y toda la bola ah es verdad y ahora el de rusher y el de rusher y luís estuvo buenísimo estuvo muy bueno sí alto back hiciste estamos para eso tengo otra afirmación ahora ¿cómo? tengo otro crossover ahora y estaría bueno que vengan todos podían romper las bolas a molestar a romper las bolas vamos a molestar listo después lo pasamos acá a la nona ¿cuándo es la afirmación? el lunes el lunes el lunes firme la pueden yo puedo a qué hora es a la mañana o a la tarde o a la noche a la mañana a la mañana sí señor sí señor perfecto me encantó muchas gracias bueno muchas gracias ¿algo más que quieras anunciar o algo? chivos que vayan a escuchar bueno vayan a escuchar si un día está sola si el manero y valentino a verlo que está rompiendo ahí ya tiene una semana casi dos semanas y y nada y a esperar lo nuevo que se vendrá no sabemos cuándo capaz que siganlo en todas sus redes sociales y seguir rompiendo López lo vas a seguir rompiendo cuidador chico sí 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 todas 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 un cuarto aplauso para Big One gente que nos visitó y muchas gracias después te paso el teléfono así hablamos ese el 7 bits por el tema sobre todo el tema de la guitar la realidad está muy interesado con eso sí me interesa ahí va saludo a la vieja un placer tenerte un placer ya nos vamos juntos de nuevo qué grande loco el Ismael Big One el uno pasó acá bien invitado la Nona compuso en vivo se bancó se bancó la letra hermoso un grande un grande imaginen su comida favorita del barrio una mileniza napolitana una pizza un kilo de helado lo que sea pero qué ridículo recién llegaron del laburo están cansados llueve o hace frío no quieren cocinar quieren algo rico la solución es pedir delivery y ahora mercado pago también lo tiene animate a pedirlo lo mejor del barrio por mercado pago porque además de cinco mil pesos off en tu primer pedido también tienen envíos gratis sin cuantos de servicio te lo mereces pedí delivery pedí por mercado pago pago y así como te también te puedo decir estas cosas también ¿no? Amigos amigos hoy Goodmark nos invita a hablar de noches border que hayamos vivido en nuestras vidas esas que nos hayan dejado anécdotas de por vida que es lo primero que se les viene a la mente ¡Uy! a Mar del Plata para seguir un ratito más llegamos tipo cinco hice una horita ahí no tenía dónde quedarme había una despedida soltera de una muchacha y me recibieron en su casa ¡Ay! qué rico qué hijo de puta eso era divertido como subirse a ver qué sucede qué pasa muy bueno muy bueno eso eso otro por ejemplo una de las noches más border ha sido cuando he viajado con amigos a Brasil por ejemplo en el 2001 y llegamos por ejemplo una noche le dijimos a mis amigos ¿qué quieren comer? algún frango o algo y vos podés creer que no terminamos comiendo pollo o sea terminamos haciendo ravioles yo he tenido muchas noches border sobre todo cuando salí a bailar una vez terminé que la conté una vez esta verdad que me dijiste que estaba medio mal pero bueno le tiré piedritas a una ventana de un amigo para que me abra me abra y le rompiste un ventanal le rompiste un ventanal le rompiste un ventanal sí estaba en una noche border te pintaron el frente de tu casa un amigo tuyo en una noche border me pintaron el frente de la casa de mis viejos y lo peor es que el otro día me levanté y le dije boludo me grafiteaste toda la fachada de la casa de mis viejos y le dijo yo no fui y había puesto el nombre que boludo era ahí amigo lo firmaste claro firmaste tu nombre y apellido o sea literal puso el nombre y el apellido chaval jose una noche border noche border jose no de todo hay de todo o no no bueno no chicos no 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 yo estoy para decirles que siempre pero siempre mi rey la queremos hacer bien y nada mejor para tu cena que romperse unas buenas burgas good mark sin nada de condimentos y lo que se te ocurra para hacer un enchastre nivel got entonces good mark es todo lo que está good ay che tengo un lindo comentario en el chat que le podemos responder dice me fui a la hora del almuerzo es decir fue a comer y se perdió un ratito del programa y dice tengo dos preguntas una Fran sigue re duro no creo que le bajo el tema del rojo no está bien Fran y la otra es porque el pelador es pescador chupipo chupipo ché además Benetino Merlo no estaba tan pescador culiado en el video no pero está bien la búsqueda que hiciste hermano chicos para mí es un clipazo eh ché me están diciendo que Emanero está viendo el programa me acaba de bardear y subió una historia que la podemos ver ahora bro volvés a hacerme ciberbullying y me pongo en desnudo en la ventana del programa y meo el video estaba muy bien lukeado eh que se ha ocupado el look boludo pensé que pensé que hicimos algo que muchas personas quieren hacer no boludo nos dimos un lujazo y pensaba rapeamos con Acru cantamos con Sony compusimos con FMK si yatra se le dijo un tema caro y ahora nos metemos en la producción de cosas estábamos haciendo cosas che un yatrau para yatrau a yatra que lo me lo crucé en la liga bazooka y vino y me dijo como me divertí en el programa mandarle un saludo a todos los chicos me dijo así dije piola pensé que ni se acordaba ya en mi cara no le dio enojado no yatra yatra dijo eso iba a ser muy bien pero muy bien que lo clavaste yatra 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 hablando yatraut estuve en en Uruguay en Carmelo y en Montevideo haciendo función la pasé muy bien muy bueno y mucho fanatismo por la nona pero hay que hacer un que me sorprendió Uruguay mirá ah mirá pero de verdad vamos Uruguay arriba no había todo el mundo che la nona la nona traiga la nona acá la nona tiene un show que ya está armado que ya ensayamos 600 meses pero que está en flow también tiene esa esa ventajita pero lo quieren ver en vivo pero podemos cambiar algunas cosas yo me transformo me disfrazo de Barney si tiró de ir a Laguna Larga no Laguna Larga si la Laguna también Misunio siempre fue hacer un show por los pueblos boludo osea agarrar el auto de José que está bueno que calienta la asfixiente y todo es 530i o 580i te acuerdas con Dubas hace un par de años creo que fue 10 años un bardo con los autos que habían traído en un barco y que pasa con eso los duplicados los duplicados habían 3 o 4 autos de José en esa época me acuerdo una AMG una Mercedes habían un par de autos sí me hizo correr el auto el otro día pero igual los tomé como un gesto como de confianza ¿te dijo? nada estoy en doble fila me dijo correrme el bemo porque no entendí porque no lo había entendido le dijo correrme el bemo pendejo el bemo alguna vez te subiste al bemo te subís si haciendo acompañante si te sentaste te acomodaste prendes la calefacción de los haciendos todo abrí la guantera pendejo no 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 abrí la guantera así y que hay cara grande si eso lo vi hay cara grande moneda gringa si te dice servite lo que quieras pendejo listo esa es mi caramelera te dice el chon bueno una vez le pregunté porque andas siempre con billetes no es peligroso me gusta que la gente sepa quien soy es un tipo firme a mi acá me hizo tanté a la derecha como le tanté a la derecha es así masticables de todo todo lo masticables ah tipo sintético a morir si con estampita y de quien era el auto boludo de la virgen de 50 cent era el auto bella no se tiene una estampita de messi arriba en el asiento no le digo tenes miedo que te roben y me dice fijate de abajo fierro bueno fierro 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 y le digo como chino un peligro cargadito me dijo como cargadito ah poquite que habla en palabras clave claro todo cargadito fiero el rato cuando le piso chile una dirección que le decían che ¿dónde quedaba la panería que fuimos a a merendar el otro día? no a cuénaga pero a qué altura a cuénaga tira una intersección que no sabes cuál de las cuatro de minas Gabón y Juan Mejusto ¿Sabés cómo te dicen a vos, pelado? ¿Cómo? Juez de línea ¿Por qué? Porque marcás todos los goles Aunque el VAR te corrija después Está mal, anulado ¿Sabés cómo le dicen al pelado? ¿Cómo? Tobogán de piojos Porque Armour, literalmente un tobogancito chiquito Ahí va Así Y él no tiene pelado ¿Sabés cómo te dicen a vos, pelado? ¿Cómo? Carne picada ¿Por qué? Porque solo servís relleno Sí Uh, bueno ¿Sabés cómo le dicen a ustedes, Tob? ¿Cómo? Tatos Ahí ¿Por qué? Porque tienen tos Y tanto traer la leche El otro hijo ¿Qué? Lo peor es que te pones en clip Y la gente piensa que no es esto Y está bien que pienses Porque esto es el programa Sí Ay, boludo Qué ver Pero crucé de noche al pelado Y le digo Pela, ¿cómo andás? Bien, estoy muy entusiasmado ¿Qué? ¿Te motiva la noche? No, entusiasmado Porque me metí todo el tuz y al medio No, boludo Pará No, bueno Viste que la gente es el termómetro Y afuera está la gente diciendo Amigo Sí, las caras son de rechazo ¿Dónde queda Blender? Hay un bebé La puta madre que lo parió ¿Cuál es la dirección de Blender? Me dijeron esto venía cabildo No, eso es Luzo Le dije No, no No, no No, no Le pedís prestada la hidrolavadora a tu vecino Cada vez que tenés que lavar el auto Luz Te trae la solución Aprovecha la mega oferta Y conseguir tu propia hidrolavadora Ahí viene De 1200 watts de potencia A tan solo 9.999 pesos Es la ideal para lavar tu auto y moto Como también el patio y vereda de tu casa Es compacta Pesa tan solo 5 kilos Lo que te permite guardarla en lugares pequeños Y trasladarla Vayas donde vayas No te quedes sin tu hidrolavadora Luzctov Tu mejor aliada en todo momento Luzctov Herramientas con potencia Vamos Luzctov todavía Si, ya estamos en condiciones de presentar este mega segmento No en contra, estamos radiados ¿Cómo le dicen? Ladies and gentlemen Yes Ay, 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 ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora, perdón, pero chiquitito, José Sí Chiquitito, ¿cómo le dicen al político que lava el auto seguido? Martín Luzctov ¿Cómo es? Uy, no, no, no Si hay que ser gobelero Van a heredar, van a heredar No hay más gobelo que ser gobelo Chico, era buenísimo Me bajo Me bajo de la comedia para siempre No, no, no Martín Luzctov Por Martín Luzctov Por la hidrolavadora Y por el... Pero lo tuve de googlear porque no me acuerdo de mi nombre Tardé mucho Está buenísimo, está buenísimo Perdón, chicos Vamos con él Para que levante casi talento No le aflojés por eso ¿Cuál es el presidente Gracias Que tiene El expresidente Que tiene Más contenido Subido en las redes sociales De forma irónica y juguetona ¿Cuál? ¿Cuál? Malísimo ¿Cuál? Carlos Men El último Es muy malo Pero festéjenlo como si fuese bueno Por favor Por favor Porque se me acaba el contrato De ahora en dos semanas Por favor, festéjenlo ¿Cómo le dicen al expresidente Que llama a la mamá Y no responde? A ver ¿Cuál? Mauricio Macri Cri, cri, cri Si hay que ser gobelero Manero, manero, manero Es muy más gobelo que se vengan Para que sepas que se quedó ¿Podemos seguir con el programa, José? ¿Cómo le dicen a ese programa, Julio? ¿Cómo le dicen a la persona? ¿Cómo dice la lavadora? La puta madre ¿Cómo le dicen cuando termina de trabajar La lavadora más eficiente de todos? ¿Cómo le dicen? Lustoff Lustoff Vamos No, no, no Se bajó Lustoff Lustoff O sea, como Ladies and gentlemen Vamos Esta música incidental Sí, nos está anticipando Que ya estamos en las puertas mismas De este gran segmento Un segmento que tendría que ser premiado este año Me estoy refiriendo a nada más y nada menos Que a nuestro ¡Casa talento! ¡Casa talento! ¡Qué gran momento! Va a estar vivo Por Dios La gente pide esto a morir ¿Eh? Sí Un éxito No, y el de hoy El de hoy, chicos Ya estamos en condiciones de comenzar por el primero Ya tenemos ya nuestro primer participante Él es Teo Marcon ¿Cómo? Teo Marcon o Teo Marcon Bien Marcon Teo Marcon El chico de la trompeta Muy bien Su Instagram Arroba Teo Marcon Bien Ah, bueno, es Marcon al final Marcon, chicos Teo Marcon El chico de la trompeta Cuyo Instagram es Teo Marcon Bien Bueno, estamos ansiosísimos porque ya ingrese a lo que es el Jordan Ok Y empezar a disfrutar de lo que ha preparado Bien, a ver Para esta entrega histórica, diría yo A ver eso En cualquier momento Upa Va a aparecer por allí Ah, ya está Yo de acá no lo veo Para el graf Es el chico de la trompeta, ¿no? De la tormenta Ah, qué pelotudo, claro El chico de la tormenta Yo estoy esperando que entre Y el pedo ya está ahí Es un X-Men Hola, Master Bienvenido Ya te expliqué que la producción también fuma, boludo Che, no, no, no Claro, ¿qué te crees que no? La producción nadie fuma, boludo ¿Qué haces, Teo? ¿Cómo andás, loco? No va a decir el clima, Teo Destino resumado ¿Cómo estamos, Master, para arrancar? ¿O alguna explicación de lo que vamos a hacer? ¿O ya estamos listos? Con lo que usted quiera La explicación es un poco rara Bien Yo me hice ponerle que un poco conocido en TikTok Porque yo tengo un talento que como que a la gente le empezó a gustar Yo hago el sonido de una trompeta con la nariz Bien Bien No, digo, no vas a poner en riesgo tu salud y tu vida con lo que vas a hacer No, no, cero, cero Ok, bien Bueno No, yo para no quedar pego como testigo, boludo Un quilombo después de todo lo que se viene Eh, usted ¿Perdón? Ah, sí Entonces estamos listos Eh, Teo, querido Estupendita Listo Flaca de Andrés Calamaro, ¿la tienen? Sí Estamos Flaca de Andrés Calamaro Ahí y 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 la que viene me voy a ir ahí a corroborar que realmente lo estás haciendo que tenés ganas de hacer a ver la que me piden mucho que ponele yo la trompeta dentro de todos ya la tengo bastante practicada hace poco empezó a sacar un nuevo sonido que es como un trombón que es como una trompeta pero más grave bien a ver y ubican ella baila sola de peso pluma si si a ver bien bien yo acabo de mentir no no siento que acabo de mentir en vivo no 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 lo sé lo tengo bueno estamos si si listo bueno ahí está bueno bien enviando lo 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 Nada, es muy bueno, boludo. Hermano, muy bueno. Doy fe. Hola, monstruo. ¿Todo bien? De 10. Doy fe que lo está haciendo con la boca y la nariz, boludo. ¿José le puede pedir que a otra con la trompelita de antes? Bueno, mándale un abrazo enorme al monstruo, ¿sí? Lucio. Vamos todavía. Lucio, un abrazo enorme. Acá estamos con el nene. ¿Afina me dicen? Bueno. ¿Para afinarla? A ver, a ver. A vos. Ladies and gentlemen, el hombre, el trompeta man, trompeta man. Una chiquitita más en la anterior, una más. ¿Podemos una más? La de Mirta Legrán viene en el chat. ¿Cuál? La de Mirta Legrán viene en el chat. La de Mirta Legrán la tenés. Atención, señores. Y trabaja pedido también, lo hago, ¿eh? Arroba Teo Marcón, el Instagram para seguirlo, el chico de la trompeta. Cuando quieras, es tu la ventaja. ¡Tú la ventaja! 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 Muchísimas gracias Teo Sigan a las redes Un gusto Sos Tommy para ti Te re bando Excelente boludo Lo hemos disfrutado muchísimo Le hemos pedido y lo ha realizado Vino con su tema ya En carpeta, le pedimos un bill Lo hizo Y el vago Muy preciso Afinado todo Encima no es una boludez No tengo una trompeta, hermano Afinado las notas Y había parte de la canción de Mirtha Legrand Que no sabía que existían Bien, ya estamos en condiciones De anunciarles que Nuestro próximo participante Ya se encuentra presto Ya está ubicado En el Jordan Estamos hablando nada más y nada menos Que de Santiago Ablin Santiago Percusión Corporal Es lo que nos va a entregar Instagram es Arroba Santi Guión bajo Ablin Santi Ablin, venga Y Santi Vos ya estás listo para comenzar Estoy listo Yo, yo, querido Placerazo Bienvenido, monstruo Muchas gracias por venir Y... ¡Es tu momento! ¡Santi! 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 ¡Oh! 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 ¡ Ladies and gentlemen, Santi Able, percusión corporal, ha hecho su presentación, en este Casa Talentos, monstruo, ¿estás laburando solo con algún grupo? Sayo, les cuento, aprovecho, yo soy director del Choque, tiene 23 años de vida, y estamos tocando todas las semanas, haciendo un formato nuevo de fiesta en 360, que se llama Trash. Este viernes tocamos, está Javier Malosetti con nosotros, Hernán Jacinto, con entradas solidarias, gratis y a 3.000 pesos, más alimentos no perecederos, todo se dona a comedores populares, estamos todos los jueves, pero esta semana es el viernes. Es el viernes, ¿en dónde? En un teatro que se llama Maquinal, a la vuelta del Conex, arroba el Choque Urbano, tienen toda la data. En el Choque Urbano tienen toda la data. Puedo poner el arroba el Choque Urbano. Excelente, boludo, y saludo a Javier, que es un amigo de la casa. Lo sé, lo sé, vengan que es un formato hermoso para bailar, usamos todo tipo de tachos, sartenes, percusión electrónica, sintetizadores, tubos de PVC, perco corporal, y vienen músicos y bailarines a tocar con nosotros y a improvisar. Todo es improvisado y bien para bailar. Bueno, mozo, muchísimas gracias. Pará, no te... Pará. Preguntale si le duele el cuerpo después, tengo esa intriga. Sí, sí, sí. ¿Te queda doliendo el pecho después cuando te estás bajando? Es como un masaje. Duele un poco, pero ya estoy acostumbrado, ya estoy acostumbrado, pero al principio duele un poquito. Duele un poquitito, hasta que vas entrando en calor, digamos. Sí, sí. Muy bueno. Eso, doy clase de esta disciplina, hace muchos años también en mi Instagram me pueden ahí buscar. Y gracias por el espacio, aguante Olga. Y bueno, nos veremos pronto. Gracias. En el choque urbano está toda la info de este gran show que van a hacer con Javier. Este viernes, gracias. A vos, loco. Muchísimas gracias. Santi, yo me voy a hablar. Arroba Santi. Ay, Dios. Cómo me sé vos. Hermoso. El pro... Ah, bueno. Es bien auspiciado el próximo participante del Casa Talentos. Y el auspicio es el siguiente. El próximo participante de Casa Talentos es auspiciado por nuestros amigos de CBC. ¿Lo anuncio? Qué rico. Saludalo. Porque ya lo podés saludar, ya está ubicado. Ya está ubicado. Sí. Justo el pelo está tomando de CBC. Claro, le avisamos a la gente que yo desde esta posición no veo si ya está en el escenario o no. No, bueno, no, no. No, qué sé. Perfecto. Mientras el pela se toma, mejor dicho, no el pela, sino este hombre que grabó hoy con Viguan acá se está tomando un CBC. Sí, Valentino. Les digo que el próximo participante es Instaman. José. Es adivino digital. José, era la primera vez que Casa Talentos había estado bueno, de que tipo, mucho talento, la gente aplaudió. Y viene... Buenas tardes, chicos. ¿Cómo andan? Ya se mandó. Ya se mandó. Arrancó Instaman. Muy buenas tardes. Bienvenido, Instaman. No se escuchó para... Muchísimas gracias por el espacio. Tiene un Instagram también que es adivinoloseguidores-wokra. Pero es muy difícil. ¿Por qué los dos S? Porque ya estaba ocupado el otro, que era un compañero de la Wokra, Aníbal, que también hacía un trabajito de adivinanzas. Ok. Bien. Ok. Bien. Bueno, básicamente mi talento, me presento, soy Instaman para la gente que no me conoce. Sí. Mucho. Y adivino absolutamente los seguidores que tiene cualquier cuenta con más de 100.000 seguidores. Ah, mirá. Qué gran virtud. Vos me decís, por ejemplo, Susana Jiménez, yo te digo 3.300.000 seguidores. Y bien. Me decís... ¿En Instagram? Sí, me decís Lucra, te digo 2.300.000 seguidores. Perfecto. Me decís Hugo Moyano, no tiene Hugo Moyano, tiene un club de fan, pero tiene 144. Mirá, y si te pregunto, bueno, entonces vamos con algo fácil, ¿vamos con Lali? Ah, está complicada. Y Lali debe tener entre... Y me mataste, hijo de puta. Pará. Pero es la primera que te preguntó. Hermano, hermano... Pero es la primera. ¡Solete! ¿Cómo? ¿Ustedes se dan cuenta del valor que tienen las reuniones y las charlas de preproducción, no? Sí, sí, sí. Atención. Es acá donde... Lali debe estar en razón. Te pregunté una fácil. No, pasa que Lali tiene... Ahora tuvo... Está con una baja de followers y una baja vañada, entonces fluctúa mucho el mercado de Lali. Te puedo decir que está entre el millón y los 10 millones, más o menos. Entre 1 y 10 millones. Es amplio el rango. ¿Y podemos chequear eso? Sí, está ahí más o menos. No, tiene 12. Me erraste, hijo de puta. Se equivocaste, flaco. Me erraste, flaco. Eso es un cara de... Pará, mi actualización fue hace 15 días. Ah, está bien. Vení con el algoritmo con delay. No lo sumó la semana pasada. Escuchame, Leo Messi, a ver. Leo Messi. Messi fácil. Vale. Debe tener más de 500 millones. Me la juego por 503 millones, Lionel Messi. 503 millones. 504. Bien, bien, muy bien. Bueno, bien, igual. Natalia Oreiro. Nati Oreiro. Nati tiene 1.5 millones de seguidores. Bien. A ver. 154 cuentas verificadas. Dolores Fonsi. Dolores Fonsi, el número que te gusta a vos, 420. 420.000. Ah, lindo. Muy bien. Pablo Echari. Ah, es más difíciles. Yo trabajo con más de 100, creo que tiene 23. No, 33.000 tiene. Pablo Echari tiene 33.000. Pero porque yo soy fanático de... Tiene 33.000. ¿En serio nomás? A ver, 33.000. Mirá, ahí está llegando. Muy bien, boludo. Bueno, a ver, vamos con entonces FMK. Ah, complicado eso. ¿Por qué? Qué verga, po. No, boludo. Y FMK debe tener... Ahora sacó... Pasa que... ¿Cómo qué verga? ¿Por qué la túnica? ¿Quién dijo qué verga? ¿Qué dijo la túnica? Claro, ¿por qué ayuda la túnica? FMK debe tener menos de... Menos de un... No, FMK tiene un millón. Un millón. A ver, lo podemos chequear. Un millón ahí, anda. A ver, FMK. A ver, si es cierto. Ahora, perdón. Ustedes tienen... Desde el control nos piden minuto para verificar lo de FMK. Si quieren puedo decir cuántos seguidores tienen ustedes. Bueno. A ver, dale. Sí, pero nosotros ya sabemos. Pelado tiene 2.200.000. 2,2. Grego tiene 1.2 y Yayo tiene 645.000. Yayo sigue a 154 cuentas verificadas. Grego sigue a 1.044 cuentas verificadas. Y el pelado 5. Entre ellos está Enrata, Messi, Ronaldinho, Dolores Fonsi y Pablo Charly, el mencionado. Ah, mirá. ¿Quién sigue a Enrata? Es preciso. ¿Quién sigue a Enrata? Enrata tiene 29.7 millones de followers. El 154, perdón, 154.000 son de Estados Unidos. Los demás son todos de Inglaterra y de los países de Latinoamérica Baja. ¿Alguno de ustedes sigue a Enrata? Y yo la sigo. ¿Pero con qué objetivo seguís a Enrata? Con tocarse la rata. No. Digo, tenés la esperanza de que te conteste. No, le he mandado, le he mandado. Nunca veo. Le mando acá siempre. Ah, y encima le escribís. Cuando me acuerdo, le mando. ¿Qué le escribís? Y le respondo a una story, jaja, con H, jaja, con H en inglés, jaja. Insta. ¿Pero entonces ya te sigue a vos? A ver, voy a ir al último posteo y quemaba el aguante de la gente, que le comente abajo, a ver si me ayudan. A ver, no, boludo. Y boludo, quemaban el aguante de la comunidad, ¿por qué tenemos una comunidad? Si no es para... Emily Rattahouse, bueno. Enrata, a ver. No sé quién es. De nacionalidad, ¿qué es rusa, la pibá? A ver, ahí fue el último posteo. Si quieren, pregunten de quien quieran mientras ellos se... Una pregunta, ¿Amigacho, hermano? Amigacho, cero. Tiene cero followers. Amigacho no tiene. Germán, Germán Martitegui, Martitegui. Martitegui... Me mataste, Donis. Ahí lo comenté. ¿Amigacho, no tiene seguidores? Sí, pero a lo mejor recién labrio o qué sé. De lo loco. Martitegui debe tener... Choy Vegetaria no había puesto. Qué hijo de puta. Ahí le comenté a un rato en la última, ¿eh? Ah, mirá. Martitegui debe tener 600.000, por ahí. No, le erraste, 1,5. Ah, pasa que la última actualización me mató. Ahora con Masterchef, todo eso. ¿Cómo mierda nació? No, bueno, basta. ¿Cómo nace tu... ¿Cómo nace tu fascinación por el tema de los Instagram, papá? Contanos un poquito de tu hija, sí. Bueno, yo soy de Urlingham. ¿Cómo? Al principio, nada, mis amigos me decían que estaba todo el día con el Instagram. El Instagram muy pajero y me sabía... ¿Eres medio pajero? Sí, directamente casi todos los Instagram, así, los followers de mujeres famosas. Y después dije, che, tengo que hacer guita con esto. Me junté con Vicente, que hace un número de... ¿Con quién? Hace un número de Karate Kid. Y hace un número de Karate Kid. Y unimos fuerzas y animamos eventos juntos. Él hace Karate Kid y vos adivinás Instagram. Sí, yo voy así, le digo, a ver, usted, ferretero, 24 años, 154 followers, sigue, 25 cuentas verificadas. Ah, qué bueno. Qué bueno. Y me pagan por eso. Bueno, muchísimas gracias. Instaman, vos sabés que acá la producción me está poniendo un cartelito que dice, les damos las gracias, pero quedan las puertas abiertas para que vuelvas cuando quieras, porque es muy interesante la actividad que estás desarrollando. ¿Sí? ¿Ya se fue? Bueno, nosotros podemos hacer lo mismo, nos podemos ir a la mierda, ¿no? Falta esto, claro. Le comenté en rata y abajo ponen, hacé los huevas. Era una sequita menos breve. Hacé los huevas. En el próximo programa vamos a arrollar esto de que la seguís a en rata. Lo seguimos la semana que viene. Porque no entiendo que estás persiguiendo ahí. No entiendo. Pero lo dejamos, lo dejamos porque el tiempo sabés cómo es en estos medios, ¿no? Gracias CBC por acompañarnos. Llega el momento del mate. Llega el momento CBC con CBC Hierba Serrana. Las mejores hierbas del mundo. La más tomada. Están cumpliendo 16.800 un día. 552 meses y 46 años mateando. Juntos. Recuerden que ingresando a www.tiendacbc.com.ar y usando el código CBC y Olga, CBC y Olga, tienen un 15% de descuento. Seguilos en sus redes, yerbamatecbc, y descubrí todo lo que tienen. En CBC, felicidad en cada mate y aguanten las hierbas serranas. Loco, vámonos a la mierda. Basta, boludo. No, basta. No me tiran los guayos. No da la concha de tu madre. Vámonos a la mierda. Vámonos a la mierda. Vámonos. Tenemos un talento más. ¡Opa! ¡Olé! Claro, pensé que habíamos terminado con esto de los casetales, boludo. Bueno, es un crack. El instalo es un crack. Lo conozco. Pasa que se metió un ese del Instagram. Claro, pero digo, pensé que lo del Instagram, digo, bueno, esto ya está, pero no. Resulte que hay más todavía. ¿Quién es y no cerrando este gran casatalento del día de hoy? El señor Sebastián Giannone. ¡Hola, Seba! ¿Cómo va la muchacha? Nada más y nada menos que Sonido Man, cuyo Instagram es arrobatanoianone. Bienvenido, Seba, con el cual hemos tenido el placer de laburar juntos ya varias veces, loco. Es verdad, es verdad. Ahí va la bocha. ¿Todo bien, muchachos? Sí, señor. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Creo que tanto tiempo tiempo. Hola, Seba. Nos conocemos con Seba de haber hecho muchos bares juntos. Sí, señor. Stand-up. Nos hemos cruzado. Es verdad, es verdad. Bueno, Tano. ¡Estoy maldita! Es un momento. Para los que no me conocen, bueno, me dicen el hombre de los mil sonidos. Así que vamos a arrancar con un par de sonidos. Bien. Vamos a arrancar, qué sé yo, vamos. La corneta de la discoteca. Bien. No, 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 no. No lo tenés. Como para ir trayendo. Muy bueno. Una bien flashera, el cierre de la campera. Un cierre de la campera. Ok. Opa. Uy, muy preciso. Me lo bajo que hace calor acá. Muy bueno. Es muy preciso. Eso. Te puedo tirar una gotera. Una gotera. Ahí va. Es igual. Es una gotera. Es tremendo, es una gotera. Uy, Juliado. Es tremendo, es tremendo. Te puedo hacer el perro, un perro a lo lejos. Un perro viejo, viste, un perro a lo lejos. Sí, en un barrio. A ver. No. Ese es top. Ese es top pegado. Ese es top. Un perro difónico. No. Ese te agarra a las tres de la mañana y te cagas todo. Sí. Sí. Es hermoso. Después tenemos el pequiné. El pequiné. Ubican al pequiné. La que tiene la nariz toda chata. Pequinito. Como que le cuesta arrancar, viste. Como que tiene problemas de bujía, viste. Le quiere poner onda, viste. Le quiere avisar a los dueños que hay un chorro subiendo a la pared. Y el pe... Como que queda ahí. Y de repente arranca, viste. Tiene asma el perro pequeño. Y a la mierda el perro, güey. No. Muy bueno, boludo. ¿Quién es? La quedó. Che, aplodió uno. Sí, vamos ahí. Mirá. Perdón, Tano. Es como que se quedaron todos medio como... Tano. Estamos escuchando por eso. Perdón. No, después tenés... Bueno, después un gallo. Eso. Yo vivo en Delviso, viste. En la provincia hay gallos. Hay gallos en los barrios. Pero a las 4 de la mañana. Claro, no, no, no. No, a las 10 de la noche, 6 de la tarde. No, la cosa es loco. Después tenés... Te puedo hacer... Uh, el vendedor de huevos. Sí. ¿Ubicamos el vendedor de huevos? Venga. Ese es el que tiene el rastrojero chumielo. Es de la propagadora. Claro, no sabe si vende huevos batería vieja. Huevo, 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 huevo. No se le escucha. Y se tilda, viste. Y repite. A ver. Tano. Va a ser el silbato, un silbato. A ver. Sí. Puede ser el silbato un policial de un árbitro. Depende de la situación. Juliado. Oro. Oro. Nice. ¿Está bien ahí? Sí, está hermoso. Está muy bien. ¿Hay Fórmula 1 y 6-7? Fórmula 1 puede ser. Ahora que tenemos todo con la pintor. Exacto. Ahí está, ahí pasó. ¿Cómo es eso? Sí, pasaron como 3 o 4. Ok. Pelea de perro y gato tengo acá. Pelea de perro y gato. Pelea de perro y gato. Ese está bueno también. A ver. Pelea. Y así. Fuerte aplauso para el tal. Muchas gracias. Hace show todo. Me lo siguen en Instagram. Arroba Tano Gianone. Lo tienen en sus redes. Sube contenido. Y anda actuando. Así que vayan a seguirlo. Vamos, Sebas. Sebas. Tano Gianone en Instagram. Gente, vamos, locos ahí. Gracias, gente. Gracias, papá. Gracias, Tano. Y un placer laburar con vos cada vez que nos toca, loco. Lo mejor, vieja. Ahí nos vemos afuera. Chao, Tonto. Qué pie ese, ¿no? Chao, Tonto. Ya lo hablamos también eso en pre-producción. Chao, Tonto. Ajá. El pie. Pero no me está dando pelota ahora. No sé qué día tiene hoy. ¿Con qué querés hablar? A ver. Con el chico este. Porque están todos muy ocupados. Sí, perdón. ¿Cuál? El último que te había pasado, un flyer que le quería dejar, que le pasé cuatro. La puta madre. ¿El qué? Una foto. Ya fue. Beso. ¿Qué foto? ¿Qué foto, amigo? Una foto. ¿Vos estás buscando el pie? ¿Qué foto? No, no, no. No, no. No, vas a hacerlo de estar así. Sí, vamos a ver, perdón. ¿Qué foto es la de eso? No, pero no, no. Una foto. Es una foto. Mirá. ¿La de Raúl? ¿Vos estás buscando eso? No, no, ahí está la foto. Mirá. Es un cara de verga porque te lo mostré a vos porque nos riamos acá y era para hablar fuera del programa. Primo que mi teléfono está reventado. Hi. Soy una Argentina. 11 de diciembre del 2017. Ah, mío, sos fiel seguidor de... Ey, boluda, ¿hace cuánto es esto? Ah, le mandaste un mensaje a la piba. El 11 de diciembre del 2017. ¿Por qué le pusiste? Soy de Argentina. Soy un gran fan. Soy un gran fan. Actor y comediante de Argentina, de nuevo, le decía. Solo quiero que te le diga. Y le escriben en inglés, boludo. ¿Qué pasa con tu pantalla, Grego? Está hecha mierda. Está hecha pija esa pantalla. Ambos siguen haciendo Isuini y 18 personas más. Y levanta más. ¡Ah, puta! Pulpa, Giro. No, pajeras. ¡Hoy mis dos pajas! No, no, no. Bueno, ese es buenísimo. Bueno, y si estamos, a ver si te contesta. Aunque sea el... Capaz el viergo del que viene tenga una respuesta. El community manager. Lo mismo sería un avance. Sí, lo que sea. Vamos a acercarnos. Bueno, yo los quiero felicitar porque hicieron el programa total y completamente fumados. Estuvo muy bien. No estoy drogada. Pero eso era para decirlo después en la reunión de producción, no ahora. No estoy drogada. Le quiero preguntar a Ivi. La semana que viene viene el chico de la tormenta que lo quiero conocer. Ahí la tenés, Ivi. Fuerte. Ahí la tenés. Bueno, gente. Chao, chao. Nos dejamos con el haremos sin saber que está un poquito... Está bastante turuleco el de hoy. Sí, sí. Y porque vino Dan. El episodio... La raza humana sí es la más inteligente de todos los seres vivos. Estamos muy profundos con una búsqueda permanente, constante, lo del hablemos sin saber de este año, que no sabemos hasta dónde nos va a llegar. Está Dan Breiman, está Homérito y está Monique. Que también habla. Ahí opina la loca. Listo. Bueno, lo dejamos con este hablemos sin saber. Gracias por este aguante de todos los miércoles. Y Dios mediante. Los volvemos a encontrar el miércoles que viene. Muchísimas gracias. No sé si es alguien que tiene que pagar. Y si no, nos vamos. Bueno, hola, mi gente. Chao, hermosa. ¿Cuál es el jugador de la selección? ¿Cuál? ¿Cuál es el jugador de la selección? No, cortá, cortá. Era para irnos. Abrimos. Abrimos estas puertas vaivenes en este encuentro. Miren, abro y siguen abiertas. Abro y cierro. Abro y cierro. Este simposium de la discusión que va hacia más o menos con hoy. Nada más y nada menos que el Homero. Pareces un dictador de un país muy de mierda. Nos quedó un mango. Tenés 340 hijos, 28 mujeres. Nos quedó un chancho para comer. Así. Te estás dando cuenta hoy de que ya te tenés que ir. Tomate el tren o volate la tapa de los sesos porque te gastaste hasta el último mango que quedaba en Cisjordania. Bien por vos, pero... Mi abuelo tenía un circo itinerante. Lo echaron y nunca se quiso sacar uniforme. Nueve años después, todo cagado, era igual a vos ahora. Una bronca. Dan Braithman. ¿Cómo te va? Una alegría estar acá. No, sí, me parece que él empezó de una manera bastante agresiva, cosa que yo no pretendo. A mí me da mucha alegría. Me pareces un hombre noble, que no está pasando un buen momento, pero que sos una buena persona, buena familia. Y prefiero que sigas presentando y después desarrollamos. El ala guerrillera, hoy presente aquí, integrada por Grace Gold. Amor. Bienvenido. Merci. Y nada más y nada menos que Monique. Yo quisiera decir unas palabras que estoy muy emocionada. Te quería agradecer que por fin pueda tener un lugar al lado de mi hermana, porque siempre estoy un poquito como relegada. Y bueno, nada, para mí esto es como un grupo terapéutico. Bien. Donde yo no careteo nada, digo lo que pienso y estoy feliz, 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 feliz. Bien, hoy entraste a jugar. El bigote te queda divino, ¿eh? Basta. Siento que Dorio le comió la raba a mi abuela. ¿Quién es Dorio? Jorge Dorio. Ah, pensé Dorio el de Tinelli que tiene una chota enorme, ¿lo conocés? No. ¿Hernán Dorio es? Maxi. Maxi Diorio tiene una chota. Maxi Diorio. Sí. Aparte se saca fotos todo el tiempo mostrando la chota. Después fíjate, creo en Maxi Diorio. Después fíjate vos también. ¿Pero vos la mirás a las fotos? ¿Te gusta verla? No, no, a la chota solamente. ¿Eh? A la chota. A la chota. Ah, uh. Por eso fíjate vos. ¿Te parece? Y es lo único que te falta, porque así... ¿Y qué sabés lo que tengo en casa? Se nota en la cara. ¿Cara de qué tengo? Que no tenés nada. Está vacía. Ah, estás muy equivocado, tesoro. No, no, yo te digo, pero yo soy una pasada con discusión. Además te digo una cosa, a mí los números pares no me gustan. ¿Y por qué eso? ¿Qué tiene que ver? Porque tengo dos. No, está bien, es raro igual, ¿no? Un hombre con dos chotas en una... No, no, no es un hombre con dos chotas. Son dos hombres con una cada uno. Ah, tenés una relación abierta. Está bien, bueno, es un tema... No, abierta no, clandestina que es dictada. Clandestina. No sé por qué siento que quiere discutir, yo no tengo... Con vos no. Sí, está como a la agresiva, ¿no? No, no, no. No. Yo hablé solamente de la chota de Maxi Diorio. Que a mí me encantan los hombres vestidos de rosa. Claro, pero empezate con la bisexualidad, con la... ¿Qué me importa a mí con quién mierda vive ella, boludo? No, a vos te digo, ¿para qué mierda me volvés a citar en otra reunión de verga para que yo la pase como el culo? Con este, con ella, con ella, con el otro pelotudo que dice cualquier cosa, lo levantan en intrud... O sea, siempre la paso mal. Justamente, ¿no? Me pongo mal, boludo. Claro, no, 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 pero no es la idea tampoco, no es la idea. Yo creo que ahora con la presentación del tema vos vas a cambiar el aire, Dan. ¿Vos tenés algo para decir? No se dijo nada hasta ahora. Sí. Siento que en el paseo al corta en el 2001 hicieron un evento de Navidad y quedó un duende en el ático encerrado y hoy se soltó y vino a hacer el programa. ¿Sabés que yo no tengo mucha data para tirarle mierda a él? Porque yo soy judío, entonces no tengo mucha data de Navidad y esas cosas, por eso. Pero conozco una canción que es Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Y me gusta mucho la parte que dice... La cadencia del final, ¿no? El tema que nos convoca, la especie humana, la raza humana denominada como la más inteligente de los seres vivos, supuestamente con un desarrollo intelectual, para decirlo de alguna forma, por encima del resto de los seres vivos, ¿no? ¿Quién pone ese ranking donde supongo que no sabemos que hay otra especie de seres vivos que son tan o más inteligentes que nosotros? En realidad se están haciendo los pelotudos calladitos ahí abajo y dejándonos en evidencia nosotros como diciendo, deja que se crean estos forros humanos, los más inteligentes. ¿Cómo grandes inflamado es esto? Dicen que los delfines son el animal más inteligente de todos y que un chancho tiene la inteligencia de un nene de tres años. A mí me parece medio raro, la verdad, la data de la inteligencia animal en general, ¿entendés? Siempre me estoy preguntando qué tan inteligente es ese animal. Los cerdos, el pulpo, el cuervo, creo que son como siete en orden decreciente. El cuervo es muy inteligente. El cuervo es muy inteligente. ¿Pero nosotros en qué número estamos, más o menos, los humanos? Yo creía que primeros, pero parece que estamos tipo octavos. No, pero si el nene de tres años es un cerdo, un cerdo de chiquito es un nene de tres años. Sí, más o menos. Y el cerdo cuando crece y tiene doce, por... Claro, estoy haciendo equivalencias. En forma lineal, suponemos, si la función se mueve en forma lineal. Un nene, un cerdo de tres años, tiene que tener nueve años de... Tiene que tener la inteligencia de un nene... ¿Cuándo dijiste que tiene el cerdo del nene? El nene tiene tres años. Tres años. Y tiene la inteligencia de un cerdo de... Ah. Si el cerdo tiene dos, ¿eh? No sé, claro. No progresa el cerdo. Esperá, espera. Queda parado el cerdo. ¿Cómo que no progresa el cerdo? No le progresa el... Sí, el cerdo progresa. La cabeza. ¿Cómo que no progresa? Claro. Pasa que lo matan, no lo dejan desarrollar. No lo dejan, no lo dejan. Claro. No lo dejan hablar. La gente come animales porque justamente, porque progresan, porque no quieren que nos... Nos superen, claro. Entendés, viro uno, entendés, de nosotros, hizo el vivo, atacó con la espada, no sé, Tom Hanks, viste, en esa película, con el coso y le da al pez, entendés, claro, ahí para sobrevivir y no le dio la oportunidad a que se desarrolle del todo. Vos no sabés si ese animal puede llegar a desarrollar capacidades cognitivas extraordinarias. Muy interesante. Y es muy interesante. Claro, no solamente, o sea, estamos encubriendo mediante una cadena alimenticia el control de cierta población animal para que no evolucionen y nos pongan en evidencia que no somos los más inteligentes. O sea que el frigorífico sería como para que la raza humana siga dominando el mundo. Una cosa así, como frisar ahí. Por eso está Disney on ice y Disney está frisado. Mirá qué paralelismo, ¿no? Claro. Disney on ice y Disney... Dicen que hicieron Frozen para que vos no googlees Frozen Disney y te salga la historia de Walt Disney congelado. Porque se sabe que cambiaron el staff y alguien desenchufó las heladeras para limpiar bien en el sótano y empezó a salir un olor a mierda tremendo. Y era el mismísimo Walt totalmente pasado de negro. Pero cuando vos pones a alguien en el congelador para que tome olor a mierda tiene que pasar un tiempo largo. Por eso. Le desenchufan todo y en el proceso sale... O sea... Se rompió la cadena. Se descongeló, claro. Se rompió la cadena de frío. Ah, como en el chino, ¿viste? Pero tan rápido. A veces se rompe la cadena. Nosotros una vez con mis amigos, profundamente drogados, sacamos un delfín del agua para jugar contra él un tatetí y ver quién era más inteligente. Y el delfín perdió. No hizo ni un círculo. No. No. Bro, respirá y jugá si tan clara la tenés. Claro. Él le dice, pero... Quedó así el delfín. No, pero guarda acá lo que aporta. Pero él dice que el delfín es superior al humano. Y jugó al delfín y el delfín no le respondió nada. Bueno, entonces ¿dónde está la superior del delfín? Si cuando se lo exigió un poco al animal no respondió. Entonces está bien ubicado abajo nuestro. Y otra vez, profundamente drogados... No, no sé, no estoy entendiendo. Abracé una cabra y hablé con la cabra y después era un árbol y me corté todo. Pero este chico tiene problemas. ¿Por qué? Porque si vos decís todo lo que vas a hacer, lo vas a hacer con sustancias en sangre, bueno, anda careta y divertite la concha de tu madre. En vez de meterte tanta mierda, ¿entendés? Y hacerte el loco. Porque así hacemos todo cualquiera, ¿entendés? Hacemos todo cualquiera. Todo. Nos dan bolsa de todo. Popper, Falopa, MP3, Cucú, Estéreo, Cocochire, Coculuche, Julieta Poggio. Lo que vos quieras, ¿entendés? Y te recontra falopías y estás recontra en una. Y estoy repuesto y estoy re arriba, ¿entendés? Y no es así la vida, ¿entendés? No. Hay que abancarse la careta, ¿entendés? Y tampoco con antidepresivo ni esas cosas, ¿entendés? La vida es a pelo, a pelo, sin nada. Bancátela ahí. Porque todos si no estamos en una. Y yo no quiero estar en ninguna. Quiero estar solo en mi casa, con mi universo. Bien. Pero no la estás pasando mal. No, la estoy pasando mal. ¿De nuevo? No, la estoy pasando mal porque la estoy pasando bien. Es todo lo mismo. Ajá, claro. Mal y bien es lo mismo. Esos son los dos polos. Lo que he encontrado es el equilibrio. Pasarla mal, pasarla bien es lo mismo. Fíjate que es lo mismo. Digo, es como que estamos poniendo en un plano de dudas si realmente somos los más inteligentes, ¿no? Pero porque sobre todo... Esto que has descripto. Claro, yo quiero... Porque él dice, yo esto lo vi del orto. Fue un verano. Yo estoy de acuerdo con vos y todos los veranos. Un lapsus. Un lapsus. Sin embargo, los animales se vuelven profundamente adictos a las sustancias más rápido que el ser humano. Fíjate, el orangután que fuma pucho, ¿lo viste? Que se apaga un pucho con otro. Se prende un pucho con la última sequita del anterior. Es terrible. Y no la suelta y tiene una fuerza enorme. Entonces, cuando le quieren sacar los puchos, revolea a los cuidadores para mierda. Búsquenlo en YouTube. Está re bueno. Se llama orangután que fuma. Bien. Y después hay uno que... Niño chino que fuma. Qué buena prueba. Buena prueba para hacer ahí una equivalencia, ¿no? Donde prácticamente hay cierta especie animal que estaría a la altura de la especie humana. Bueno, pero por eso somos eximios como humanos. Eximios. Claro. Eximios. Eximios. Venimos de esa cadena donde supuestamente hay un eslabón que está faltando. No se dicen. Claro. Todo una barga. Bien. Bien. ¿Y el estudio dice diferencia entre varón y mujer? ¿La inteligencia? Ay, mira. Yo creo que la mujer es muy, muy superior al hombre. Estoy totalmente de acuerdo. No sabía. Por eso yo detesto haber nacido varón. Pero no me cambio el sexo porque es una paja. Aceptamos el envase este y a la mierda. Sí. Pero a mí me hubiese encantado nacer mujer. Yo hubiese sido una princesa. Aparte, mirá la cara que tengo. Soy una princesa. ¿Vos no estarías con una chica como yo? Sí. Y bueno, yo también. ¿Y cómo te llamarías? Juana. Juana la loca. Juana la loca. Juana la loca. Mirá vos. Sí. Sí, sí, sí. A mí esto de ser varón y tener pulsiones masculinas no me gustan. Es algo que creo que tiene que ver con el inicio de lo que estábamos hablando. Por eso la paso tan mal. Porque estoy en un cuerpo equivocado, pero me resigno ante la vida y no hago como muchas trans y eso que se la juegan. O, por ejemplo, cortarse la chota. Hay que tener huevo para cortarse la chota. ¿Alguno de acá se cortaría la chota? Bueno. Yo hubiese dado la vida por cortarme la chota y no me la puedo cortar. Yo le dije a mi hermano el otro día, ¿por qué no me cortás la chota? Yo estaba, pero pasada, estaba en una... Sin vuelta atrás. Entonces en un momento le digo a mi hermano, tomá la tijera, le dije cortame la chota y hago así. Él empezó y no, no pudo. Lo que sí pudo hacer con la chota fue hacerme como un pequeño bultito, como una pequeña bolsita, ¿viste? Y metérmela adentro de los huevitos y ponerme una cinta. Que eso es lo que hacen muchos transformistas. Y ahí me puse una calza y me puse a jugar como si fuese una nena, todo eso. Pero no me pudo cortar la chota, que es lo que yo hubiese querido. La seguís teniendo. Es una concha de Art Attack. ¿Qué? Que es una vagina prendida en Art Attack. Claro. Es con cinta, con elementos de lo gano, ¿entendés? Claro, claro. Se hace artesanalmente, pero queda bárbaro. Si hubieses venido ese día a mi casa y veías como estaba mi chota, podías haber jugado Art Attack. Claro. De hecho yo te iba a mandar un mensaje para que vengas a jugar. Porque estábamos todos en una.